Música ¿Qué tal? Tremenda casa la de Petro Casa A lo presidente número 308, domingo 30 de marzo, aquí en esta sombrita 11 y 20 minutos de la mañana, aquí estamos en el corazón del mapa venezolano Estamos en el municipio Huacara, en el estado Carabobo Desde Carabobo, desde Huacara, este abrazo a toda Venezuela Y aquí estamos hoy inaugurando este primer núcleo poblacional de Petro Casa 459 viviendas de Petro Casa Miren, ahí están, ahí está ya la comunidad, ya se mudaron, se están mudando Saludamos a todo este pueblo de Carabobo, todo este pueblo de Huacara Que anda por todos lados desbordados ¿Cómo están muchachas? ¿Cómo están muchachos? A los niños, que Dios los bendiga, que Dios las bendiga Estamos muy felices de estar aquí hoy Hoy teníamos ya varias semanas pendientes por inaugurar este complejo El gobierno revolucionario, aquí, dándole prioridad a la atención de los problemas más sentidos de la familia venezolana Esa es la tarea fundamental de la revolución Ahí vamos, tejiendo el camino Ayer estábamos por allá, en la ribera del lago de Maracaibo, en Nueva Bolivia Nacionalizando una tremenda empresa de producción de alimentos, de leche, jugo, alimento, yogur Para la familia venezolana Para que llegue a su mesa el alimento De calidad y asequible para todos Para que el pueblo viva cada día mejor Y ahora estamos aquí, vivienda, vivienda Alimentos, vivienda Antier estábamos graduando miles de jóvenes En la Universidad Bolivariana de Venezuela Educación, vivienda, alimento Para eso estamos aquí Y yo, para eso estoy aquí Para eso vivo, para ustedes Bueno, aquí estamos en la Plaza Central Vamos a saludar aquí a Saúl Ameliach Presidente de la Pekibén Y a felicitarlo Saúl, está fuerte, ¿no? Sí, está haciendo ejercicio Estamos haciendo ejercicio ¿Tú fue a béisbol? Un poquito, sí Sí, batea, ¿no? Claro Rafael Ramírez Los felicito, de verdad Ustedes, ahí está Poco a poco Ahí está, miren Materia prima La petroquímica Es decir, el petróleo ¿Quién es el petróleo? El petróleo Ustedes, algunos lo creen Creen que uno está mamando gallo Cuando dice que haces de petróleo El petróleo De ahí sale del proceso de refinación del crudo Sale algo que se llama la nafta ¿No? De la nafta Se va procesando a través de la química Y la petroquímica Y sale el plástico Es decir, etileno Todas las corrientes del plástico El polietileno El propileno El policloruro de vinilo Que se le echa sal Usted agarra una cuchara de sal Y agarra un chorrito de etileno Y sale policloruro de vinilo Y con ese policloruro de vinilo Apréndetelo, María Policloruro de vinilo Entonces usted puede fabricar Estas casas O edificios ¿Dónde está el proyecto para los barrios de Caracas? Ahí lo tenemos Ya se lo vamos a entregar ¿Cuándo me va a presentar el primer barrio de Caracas? Estamos trabajando Yo quiero Modulares que se vayan acoplando A la montaña pues A la topografía Edith, eres tú, ¿verdad? Tú eres la ministra La ministra de la vivienda Edith ¿Y tú? La coca Bien, bien Aquí está el gobernador Saludamos Bienvenido, gobernador ¿Cómo estás tú? Bienvenido, gobernador Saludos Bueno, vamos a caminar pues Vámonos a mover ¿Cómo están allá los generales? Los veo muy lejos allá Ven acá con Quineo Peña Alcalá Cordones ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo estás tú? Alcalá Cordones ¿Cómo están? Rodríguez ¿Cómo te va? Que viva la patria ¿Cuándo nos va a payares? Tengo tiempo ¿Ah? Y el candado Usted me tenía el candado Tan retrancado toda la noche No, no, no trancado Nos dejó la puerta abierta Bienvenido Tineo, ¿cómo estás? Un gusto saludable A todos Patria Socialismo Venceremos Muy bien, muchachos Guardia Nacional Ejército Unidos Al gobierno Y al pueblo La revolución Vámonos A visitar la Petrocasas De la Plaza Boliva Con el cuadro Unido a centros comunales De la Plaza Central No habrá que ponerle un techo ahí A lo mejor hay que hacerle un techo Digo yo, no sé A lo mejor Hola, ¿cómo están muchachos? Vamos a ir recorriendo Le están sembrando grama ¿Cuál es el parque infantil? Sí, ahí están los niños Hola muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Hola compadre ¿Cómo están muchachos? Hola negra Bueno Guacara Estamos en el centro ¿Cómo estás tú? Ya te van a atender Estamos en pleno programa Vamos a atender a la señora por favor Jessy Chacón, ¿dónde está? El ministro de la presidencia Atiéndame la señora por favor Atiéndela pues, por favor El ministro Déjala, suéltala El ministro la va a atender Vaya, por favor Ajá Bueno, muy bien Vamos a una casa aquí Y esto hay que echarle agua, ¿no? Sí, ellos mismos la están sembrando Ellos mismos la están... ¿Y la manguera? ¿Dónde está la manguera, pues? La manguera, hay que decirle a los compañeros ¿No tienen manguera? ¿Cómo están? Hola muchachos ¿Tú vives ahí? Sí ¿Cuántos niños tiene? ¿Dónde están? ¿Ahí están todos? No se debe pisar la grama, pero bueno Aquí están los otros niños No se debe pisar la grama No se debe pisar la grama Pero yo la estoy pisando ¿Cómo estás tú, Vale? Come ¿Cómo te va? ¿Y qué haces tú ahí? ¡Epa, compadre! ¡Epa, ya se mudaron! ¿Sí? ¿Y ese poco el carajito? A ver Esta es tu niña No llores Porque la niña se pone así como nerviosa ¿Ves? ¿Cómo estás? No llores Ven, no es que si ella te ve llorando Que te vea alegre Porque estamos alegres, ¿verdad, mi vida? Venga acá ¿Va a cantar la cosa, no? Venga acá ¿Cómo te llamas tú? Ay, si estás bien linda ¿Y tú cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Jorge Tienes que tener a mí las ahí Te lo han churrucado como yo Mira, ¿ves? Sí, le diga al que me estaba manejando No estás jugando a béisbol Tienes que ser béisbolista A Oropesa ¿Sí? ¿Juega a béisbol? A Oropesa tiene otras béisbol ¿Y a tú estás en la escuela? A Oropesa que me consiga las que yo deje en casa Sí, que estás estudiando Por teléfono, ubícalo ¿Ah? ¿En la escuela? ¿Ya sabes leer y escribir? Sí, ya sabes leer y escribir ¿Y este cartilio también es tuyo? No, yo estoy nada más ¿Y este es tu marido? Sí ¿Cómo está, compadre? Sí Ajá, ¿ya se mudaron? Sí, ya lo mudaron Oye, la casa es fresca, ¿verdad? Sí Esa es una de las ventajas de la Petro Casa Porque este material que viene del petróleo Y está relleno de concreto Absorbe el calor Fíjate que yo aquí afuera Hay un calor duro En cambio aquí uno Mira, uno se mete aquí Como si tuviera aire acondicionado, chamo Ah, vamos a hacerle a los presidentes aquí Que está bien fresco Bueno, negra ¿Y estás trabajando? Sí ¿Dónde? Yo trabajo por tu cuenta Por tu cuenta ¿Y tú? ¿Estás estudiando? ¿Trabajando? Estudiando ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Robinson ¡En la Robinson! Y tu beca Ya, ya, pero ya te graduaste de Robinson 1 Ajá Y estás en Robinson 2 Mira, y te tienes que meter la misión milagro Porque te tienes que operar los ojos No, no me operé en el Ah, te operaste Ah, quedaste bien Sí, sí, yo me veo bien Tienes que protegerte los ojos No tienes lente oscuro Sí, sí ¿Sí? Para que no te pegue mucho el calor Hasta que te recuperes bien Hola, ¿cómo estás, señora? Hola, chévere ¿Cómo están? Bueno, quería saludarlos ¿Y qué te pasó a ti? Dame un beso, pues Dame un beso Dame un beso, bebé Mmm, qué linda ¿Tú cómo crees, María Moñito? Sí, gracias Bueno, mi vida Bueno, mi vida, te felicito Que sean muy felices en esta casa No, gracias a usted Tienen todo Agua, luz Sí, sí, todo Sí, todo Bueno, que sean muy felices Que esos niños crezcan felices Y lindos y bellos, ¿eh? Dejan los nervios Dejan los nervios ¿Eh? No llores, mi amor No llores Yo sé lo que han sufrido ustedes Yo me imagino lo que han sufrido Ya ven un ranchito por allá Bueno, ahora la luna comienza a cambiar, ¿verdad? ¿Ok? Comienza a cambiar Y tú deberías meterte a otra misión A las misiones, Madres del Barrio Ah, sí Bueno, ¿cómo te llamas tú? Mariela Sánchez Mariela, Mariela, te quiero Igualmente Bueno, fortalezcan la familia Ahora van a tener la familia viviendo mejor Sí Y van a estar más unidos Y esos niños van a vivir mucho mejor ¡Preciosa! Mira, fíjate que No, no, no Ella se pone nerviosa Porque te ve a ti así, ¿ves? Trata de reírte De estar, mira, ¿ves? No ve que ella se pone Tú le transmites a ella, ¿ves? Porque está chiquita Mira, mira, mira No te van a una foto allá, mira Ríete, pues ríete, pues ríete Ríete, tú no te ríes, tú no te ríes Tú no tienes gente, Pade Sí tienes Pade, ¿tienes lengua? Sí tiene, lo tiene bien bonito ¿Y lengua? ¿No tiene lengua? ¡Ay, sí tiene lengua! Bueno, me voy a seguir para allá Que Dios me lo bendiga Que Dios bendiga a todos Amén, chao Adiós, hijo Que Dios me lo bendiga Eh, ¿para qué hace todo ahí, Francisco? Vamos, pues ¡Ay, qué sentimiento! Hola, muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hay? ¿Ah? Él es que le va a cantar una canción ¿Tú eres el dueño de casa? No ¿No? ¿Cómo están aquí en esta casa? Hola ¿Cómo estás, Catirabella? ¿Cómo te llamas tú? Que Dios me lo bendiga a todos ¿Cómo estás tú? Hola ¿Cómo están ustedes? Hola, compadre ¿Cómo le va, Justino? Enma ¿Eso es conocido de ustedes? Sí, señor Donaldo ¿Y ella? Tu mamá ¿De dónde? ¿De dónde están ustedes? De Guacara De Guacara ¿Y tú te llamas cómo? ¿Cómo te llamas tú? Paola 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 Bueno ¿Son cuántas habitaciones? Tres habitaciones Tres habitaciones ¿Y estos útiles? ¿Estos útiles los adquirieron por qué vía? Por usted ¿Por usted no? Por Me los dieron Viene con la vivienda Ah, con la vivienda Con la vivienda Ahora ¿Dónde está Meliá? ¿Qué es eso, mi vida? Ay, para mí una carta Para mí ¿Qué dirá esa carta? ¿Qué puede irle a la carta? Me la voy a guardar Yo me la guardo y la leo después Ay, Dios mío Mira, aquí me la llevo ¿Sabes? ¿Ah? ¿Me vas a decir algo? ¿Sí? ¿Qué? Dime Dime, pues Yo le traía una secreta ¿Ah? ¿Cómo? Yo le traía una secreta Ah Ok Ya voy a anotar eso Yo lo anoto ahorita ¿Ok? Paola Bueno, vamos Vamos a apurar Que el día Son De los muchachos Hace 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 fresco Hace fresco, ¿verdad? Hace fresco aquí Hace fresco Ah, correcto Poco a poco Poco a poco la van arreglando Poco a poco Hay un ruido aquí en el audio Tengo un ruido aquí en el audio Este es el baño Tiene agua y todo, ¿no? Sí Tiene buena agua Y el sistema de cloacas y todo ¿Dónde está la ministra de vivienda? ¿Dónde está la ministra? Tienen todos los servicios, ¿verdad? Vivienda Sí, perdón Energía eléctrica Agua potable Todo, presidente Servicio de agua Equipamiento urbano Del cuarto de la niña Ah, pero Paola tiene caballito Mira En mi caballo relinchón Me voy, me voy Buscando amor En mi caballo relinchón Me voy, me voy Buscando amor Paola es muy linda Sí, gracias Bueno, que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Estoy muy contento Gracias a usted Gracias a Dios Gracias a la revolución Justino ¿Estás trabajando? Ahorita sí ¿Estás trabajando? Ahorita sí, ¿dónde trabajas? De una empresa llamada Comaica como Perú Ah, por aquí cerca, ¿no? Sí, aquí en Valencia Por aquí cerca Bueno Este es el cuarto de usted El cuarto matrimonial Claro, aquí hay un poquito de calor Por esos faros que ponen los muchachos Sí Pero es fresca la casa, ¿no? Es fresca Yo entré allí en aquella Que no tiene esos faros Que generan mucho calor Por la televisión Es fresca la casa ¿Y cuánto les cuesta al final la casa a ellos? 53.000 bolívares, Presidente 53.000 bolívares Sí ¿Y cómo lo van pagando? ¿En cuánto tiempo? En 20 años Pero le vamos a dar un año muerto Un año de gracia Entonces ¿Cuánto pagan mensual? Mensual 175 bolívares fuertes 175 bolívares Se puede llegar hasta 100 Pero vamos a evaluar Lo que sería la posibilidad económica Hay que darle las más grandes facilidades Sí, Presidente Las más grandes facilidades Porque ustedes vienen saliendo, bueno De una situación ¿Dónde vivían ustedes? En un rancho En un ranchito de estos Bueno, yo estoy viendo aquí al lado Todavía quedan muchos ranchos Sí Porque estamos construyendo poco a poco Vamos avanzando Yo vivía justamente en el rancho mío Que daba el frente donde está el parque Ya Y gracias a usted Y al Presidente Aquí también de Petrocasa Le agradezco mucho, Presidente No, no den las gracias de nada Claro que sí Yo tenía, mire Yo voy a decir Yo tenía 11 Tengo 11 años de casa Yo primero de estas tenía una casa Bueno No tenía papeles por aquí Papeles por aquí Tiene que llegar el día Ahora Llegará el día Tiene que llegar el día En que Cuando una pareja se case Al poco tiempo Muy poco tiempo Tenga su casa ya Pero tenemos una deuda Atrasada Bueno De más de un millón De cientos de miles Cientos de miles de viviendas Sí Entonces para ir actualizándonos Nos cuesta Nos cuesta Esta es una idea maravillosa Maravillosa ¿Por qué? Porque tenemos un potencial Para producir este material Muy grande Ahora tenemos la primera fábrica De Petrocasa Que tiene capacidad Para 15 mil viviendas De estas al año Pero ya estamos construyendo Tres fábricas más Para llegar a capacidad De 60 mil al año Y después llegaremos A 100 mil al año Vamos a inundar Venezuela de Petrocasa Desde los Andes Pasando por el centro Hasta el oriente Hasta todas partes ¿Viste? ¿Qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Ronaldo Ronaldo, chócala pues Juega a fútbol Con ese nombre tiene que ser Goleador Ronaldo Que Dios te bendiga Ronaldo ¿Qué estás estudiando ya hijo? Cuarto Cuarto grado ¿La escuela les queda cerca? ¿Sí? ¿Está buena la escuela? ¿Escuela bolivariana Tienen ya? No, todavía no es bolivariana ¿Y tú en qué grado estás? Preescolar Paola está en preescolar ¿Y tú estás en? Quinto grado En quinto grado En Aguaraya Va para el liceo Chócala pues Este es el mayor Sí, Junior Dios me lo bendiga Junior Bueno, vamos a seguir Porque el tiempo no es mucho ¿Cómo es que te llamas tú Enma? Te felicito ¿Y estás trabajando Enma? No Bueno, deberían hacer unas cooperativas Unas unidades productivas Esa es la otra parte del problema Que hay que incluirlo en los planes ¿Ves? Yo siempre lo he dicho ¿Dónde está Amelia? ¿Por qué? Vamos a imaginarnos Tú estás trabajando Afortunadamente Vamos a imaginarnos que Se les entrega esta casa Incluso con los muebles y todo A una familia Cuyo Esposo Esposa Estén desempleados ¿Qué ha pasado en otras ocasiones? Terminan Vendiendo los muebles Terminan Alquilando la casa Y yéndose al rancho otra vez Sí Yo lo he visto Una vez yo le reclamé A un grupo de personas Bueno, pero ¿y por qué ustedes? Yo les entregué una casa Entonces vendieron la nevera Vendieron todo Alquilaron la casa Y se fueron para un rancho Alguien me dijo Yo fui a visitarlo Y yo les reclamo Duro y los regaño ¿Usted por qué están haciendo esto? ¿Ah? Si le entregamos la casa para ustedes pues Ahora van a tener a los niños otra vez Durmiendo en el suelo En este rancho Entonces me dijo La mujer Me dijo Bueno, Chávez ¿Pero qué vamos a hacer? Si es que no estamos trabajando Ni ganamos un centavo para nada Así por lo menos No estamos alquilando la casa Y nos ven Tenemos un ingreso ¿Ves? Pero entonces Eso no soluciona el problema Es como una mesa Son cuatro patas Si tú la tienes con tres patas O una floja Termina cayéndose ¿Ves? Entonces Hay que incluir en los planes de vivienda Y hábitat El tema del empleo Aquí deberíamos Debemos tener Si no lo tuviéramos Sería una falla Y una falla importante Si no tenemos aquí pensado Ya Y a estas alturas Deberíamos estar haciendo Dentro del mismo complejo Yo quiero insistir en esto Amelia Como si insistiera En mi vida pues ¿Está pensado? No, pero no solo pensado Es que ya a estas alturas Debería estar Ya deberían estar Un grupo de mujeres aquí En un taller aquí al lado Recibiendo Ya deberían haber recibido el curso De corte y costura Como dicen Ya deberían tener Una microempresa De fabricar Camisas para los niños Ropa interior Zapatos Aquí al lado Con las mismas estructuras estas Ya deberíamos tener Esta tierra es muy buena Estamos sobre el valle de Aragua y Carabobo Esta tierra para sembrar es maravillosa Ya deberíamos tener una parcela Ahí al lado De cultivos hidropónicos O no sé cómo Ya deberíamos estar produciendo Patillas Tomates Maíz Caraotas De todo Si eso no lo incluimos en el plan Yo quiero insistir en esto Este Sí, pero ya es que ya Pero es que ya deberíamos estarlo haciendo Lo cual significa Que tenemos una falla en la conciencia Aquí es en la conciencia Y es aquí en la mente De nuestros planificadores Ingenieros Arquitectos Gerentes Donde quiera que hagamos una casa Eso tiene que estar acompañado De un plan productivo De empleo productivo De curso De capacitación Así como Así como planificamos Los campos de deporte La plaza Para los niños La escuela El ambulatorio Así como se planifica Y se ejecuta Bueno Las aguas servidas Las aguas potables El sistema eléctrico Es parte Pero es que Es que a nosotros nos falta Porque la formación nuestra Adolece ¿Saben de qué? Del cartesianismo Es decir La división de la realidad En parte No, lo mío es hacer la casa Ya otro Otro se encargará De ver dónde trabajan Estas personas No Es el problema todo O es nada Yo quiero insistir en esto Rafael Quiero Edith Quiero insistir en esto Pero mucho aquí En el terreno En la realidad Quiero insistir en esto Hazme caso Hazme caso Quiero insistir en esto No me hables De que tenemos proyectos Es que ya Deberíamos tenerlo En marcha No me sigan diciendo Que tenemos proyectos Háblenme de realidades Dime Mire, venga para que vea Donde tenemos la fábrica De ropa Mire, venga para que vea Donde tenemos la fábrica De zapatos Mire, venga para que vea Donde están las siembras Y ya están trabajando aquí Están recibiendo cursos No sigamos hablando De que tenemos proyectos No Vamos a la realidad Aceptemos aquí Delante del país En una autocrítica Que hay una falla Una falla Yo quiero insistir en eso Hay que llenar esa falla Cada conjunto de viviendas Y hay que exigirle A las empresas privadas Tú que tienes ahora El cargo de ministra Viene una empresa por ahí A construir Que si 50 viviendas Para los más pobres Bueno, ven acá Donde está el censo de la familia Cuantos desempleados hay Cuantos desempleadas hay Donde está el proyecto Para empleo productivo Si no lo tuviera Es como si no tuviera El proyecto de agua servida Es como si no tuviera El estudio de impacto ambiental Es como si no tuviera El estudio de Sísmica No sirve el proyecto Quiero insistir en esto Bueno Muy bien Me voy a despedir pues Enma Que Dios te bendiga mujer A ti y a toda tu familia Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Paola Linda Me llevo tu carta Y lo que me dijiste Aquí Ok Ya sabes Que Dios te bendiga pues Justino Bueno Un abrazo ¿Tú eres de dónde Justino? De Guacara De Guacara Que Dios los bendiga pues Que Dios bendiga este hogar Que sean muy felices Para siempre Bueno Vamos a seguir Señora Esta es tu mamá ¿Tú eres de dónde? De Achagua De Achagua Si Tienes cara de apureña Apure yo soy tu hijo Y te quiero con toda el alma Para las fiestas de Achagua En días de Semana Santa Vamos a estar al nazareno Siempre bien Bueno Hasta luego pues Contra el aire Luchemos señor presidente Reventón y relancino Primo hermano de Bolívar Pariente del pajarillo Tú eres el arma y la esencia De esta comunidad tan querido Cabrestero de parranda Padre del verso agresivo Vaquiano en nuestras marchas Recio como Florentino Se hay por derecho nuestro padre Nosotros para ti somos tus hijos Por eso es porque le nace De tu pecho cantarino Vienes del estado varina Devorando los caminos Paso a paso en tu potranco Y tú a la sala no fontrino Para decirle a mi patria Que puede contar conmigo Como un nuevo defensor Del canto puro y genuino Su nombre es Hugo Chávez Hago honorable apellido Porque corre por sus penas La sangre pura del indio Casi un 300% Uniforme corretarancino El ya no le dio pulmón El ya no le dio motivo La pluma y la inspiración El ya no le dio el destino La destreza y el valor La furia y el equilibrio Le puso su corazón La zapierta de los libros A mi garganta el control La sinfónica y estribo El ya no le dio el dolor Y también me le dio lo mismo Yo sé que cantando Que no tengo más tiempo Porque ya me voy Camigo Me está esperando el aló El aló presidente contigo Bueno Romy Muchas gracias Mira Vamos a darle con esta canción De Romy Tiene tremenda garganta Romy Y buen ritmo Era un 6 por derecho ese ¿Verdad? Un 6 por derecho Y al finalizar Hay que cantar La llana Entonces Bueno Arpa 4 y Maraca Pues desde aquí Desde esta Petro Casa Tremenda Petro Casa Le vamos a dar el pase A José Manuel Coa Allá en el set principal En Huacara Inaugurando esta Petro Casa Adelante José Manuel Gracias presidente Seguimos con la transmisión De este aló presidente Vamos a conversar En esta oportunidad Con José Villaruel Él es gerente general De Petro Casa Para que nos comente Ya con esta inauguración Del plan piloto Aquí en Carabobo ¿Cuál es el proyecto De Petro Casa En el ámbito nacional? Bueno Hace como comentó el presidente Hace unos momentos La visión es lograr 60 mil casas anuales Nuestra capacidad máxima Aquí en la planta de Huacara Son 15 mil viviendas Este año En su primer año En su arranque Ya estamos visualizando 8 mil viviendas Que vamos a distribuir En los diferentes barrios En Carabobo Actualmente ya tenemos Un proyecto Impulsado por el presidente Con 9 barrios Distribuidos en 5 municipios Cubriendo La posibilidad De reemplazar 2 mil 473 ranchos Por viviendas dignas Como la que vamos a ver Más adelante aquí Es una integración Es una empresa socialista Integrándose con la comunidad Haciendo el trabajo Revolucionario La conciencia socialista Y trabajando De la mano Tanto la dirección De la empresa Como sus trabajadores En la integración Con la comunidad Este año Ya debemos tener Una segunda planta En Apure Donde vamos a incorporar Otras 15 mil viviendas Hay un proyecto Adicional Que vamos a incorporar En Valencia Que tiene que ver Con una planta De PVC espumado Para la fábrica De techos Y fábrica de puertas En este sentido Vamos a lograr Vamos a lograr Cubrir O ayudar A minimizar El déficit de vivienda Que tenemos A nivel De El estado Hay una visión Tenemos De lograr Eliminar Todos los ranchos En el estado Carabobo Para el 2011 Y es una meta Que tenemos Arraigada Cada uno De los trabajadores De Petro Casa Porque ahora Porque ahora Si es posible A través de la petroquímica Materializar El bienestar En la comunidad Venezolana Bueno Es tan sencillo Que siendo Una empresa Socialista Y del estado No buscamos Un fin capital Sino un fin social Esto nos ayuda A Impulsando La eficiencia Y aprovechando Que tenemos La materia prima Directamente En Venezuela Podemos Construir viviendas A un costo Mucho menor Logrando así Que las viviendas Sean accesibles Y con el apoyo Del estado En el financiamiento De las mismas Es viable El dar viviendas A las personas Que no tienen vivienda A un bajo costo Ahora bien Usuarias Y usuarios De Venezuela Era la participación Del gerente general De Petro Casa José Villaruel Vamos a hablar Con un representante De la comunidad Ya es conocido Por todos ustedes Esa es la voz De Petro Casa Tremenda casa La de Petro Casa Dixon Viloria Que también es representante Del consejo comunal Para que nos comentes Como comunidad Como te sientes El día de hoy Bueno primeramente Le damos gracias a Dios Por darnos la oportunidad De estar aquí En este alopresidente Aquí está el pueblo Protagonista De este evento De esta emoción De este sentimiento Así como cada uno De los que están presentes Aquí Están muy contentos Alegres Porque el presidente De la república Rafael Chávez Frías Pisa suelo De la Coromoto Pisa suelo De una comunidad Socialista De una comunidad Revolucionaria Y nos sentimos Emocionados Contentos Y por eso Que no dejaré De decir Tronco de casa Las de Petro Casa ¿Y cuál es el compromiso Ahora de ustedes Como consejo comunal De todas las familias Que fueron beneficiadas Aquí en este sector Para mantener Este proyecto Que es producto De ustedes Bueno sí Lo que estaba veniendo Hablando del presidente Ahí con el amigo Presidente Saúl Ameliá Aquí hay mucho futuro En esta comunidad Porque estamos Una comunidad socialista Primeramente Comunidad de ejemplo Y Pekibén Pues está de la mano Con este pueblo Estamos organizando En comunidad En empresa socialista Petro Casa Está incorporando Unas planificaciones Muy importantes Interesantes Dentro de la comunidad Y vamos a avanzar Chicos Vamos a hacer ejemplo Para todas estas comunidades Que en verdad Hoy en día Van a dar El todo por el todo Por este desarrollo Con la empresa socialista Petro Casa El gerente Nos acaba de informar Que este es un proyecto Que se va a extender Progresivamente A lo largo y ancho Del territorio venezolano Para incorporar A más comunidades Así como fueron incorporadas Usted ¿Cuál es el consejo El llamado Que tú le haces A esa comunidad Dentro de la organización De la paciencia Para que hagan Probable su sueño Bueno Primeramente Ese sueño Como llegó en la Coromoto Hay que tener fe Fe en la revolución Fe en el líder Principal Como es el presidente Hugo Rafael Chávez Fría Que siempre Los intereses Se basan en su pueblo Se basan en ese pueblo Organizado Yo les hago la invitación A todos los consejos comunales Que nos organicemos Que tengamos confianza Certeza Seguridad Para que todas las cosas Que nos planeamos Que tengamos intención buena Puedan llegar a nuestros hogares Puedan llegar a nuestra familia Pero solamente Unidos Unidos Podemos recibir El apoyo De Petro Casa Pequibén Y el presidente De la república A través del ministerio Hábitos de vivienda Y es verdad Que lo que más Le pide este gobierno Lo que más le pide La revolución A este pueblo Es que nos organicemos Y tengamos confianza Y seguridad Que todas las cosas Van a seguir muy bien Estamos en la comunidad socialista Nuestra señora de Coromoto Aparte de vivienda ¿Qué otros beneficios O qué otros sectores De inclusión e integración Hay para la población? Bueno Como lo vino diciendo El señor presidente Pues no arrancaron Las empresas Pues de textilera Pero están listas Ya están los galpones listos Hay cinco Siete máquinas ya Listas para que sean Conducidas por mujeres Y establezcamos Una empresa De textil socialista También tenemos listos Ya una empresa Que por nombre Lleva José Aníbal Yepe El amigo que ha ido En su alianza Y estamos saliendo adelante Chicos Yo creo que vamos A conseguir futuro Nos hemos organizado En cooperativas Yo creo que los recursos Van a llegar A nuestra señora Coromoto Porque de aquí Vamos a impulsar Hermanos El desarrollo De estas nuevas Comunidades socialistas Que van a inspirar A todo el pueblo venezolano Y es por eso Que no debo decir Si me lo permite Aquí humildemente Voy a decirlo así Tronco de presidente Tiene Venezuela Y su gente Así que bueno Brindémosle este fuerte aplauso Ok Gerente Vamos a conversar Ya un poco También con la inclusión De las misiones La educación La salud Que son unos proyectos Pero vamos A devolverle El pase A nuestro presidente Para que continúe Con el programa A los adelante Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Por ese apoyo Por ese trabajo Yo diría más bien Tronco de pueblo El que tiene Venezuela Tronco de pueblo Tronco de pueblo Tronco de patria La que estamos construyendo Bueno Vamos a continuar aquí Pues con esta mesa Donde llegan todos los papeles Quiero saludar Quiero saludar Quiero saludar a todo este pueblo Jubiloso Que ha desbordado Estos espacios Miren Por todos lados Cuanta juventud Cuantos niños Cuantas niñas Mujeres A los hombres A las mujeres De Carabobo De Huacara A los niños A las niñas Y allá al fondo Vamos a ver como se ve La vista Allá al fondo Mira Viva Carabobo Viva Venezuela Que viva la revolución Bolivariana Que viva Simón Bolívar Bueno, bueno, bueno El socialismo Miren Que bonito se ve allá al fondo Detrás de mí Voy a voltearme aquí Vamos a ver Esto es muy bonito Muy bonito Mira No, no hay cadena No hay cadena No me sabotee la cosa No hay cadena ahorita El aló presidente No hay cadena Mira Allá están las montañas Del centro, ¿no? De Carabobo La serranía De Carabobo Se va hacia el estado Aragua Allá el Caribe El gran mar Caribe Pecho al Caribe Y hacia allá Los llanos Los llanos del centro, ¿no? Allá Cogedes Portuguesa Lara Y por allá Lorinoco ¡Qué grande Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Qué bonito se ve Este conjunto! Comunidad socialista Nuestra Señora de Coromoto Quiero saludar a todos sus habitantes Nuestra Señora de Coromoto Aquí en Huacara Bueno Ahí vamos Tejiendo el camino Tejiendo el camino Lo vamos tejiendo Digo yo como ¿Por qué digo tejiendo el camino? Bueno, porque vamos avanzando En distintos proyectos Al mismo tiempo Construyendo el camino La vía venezolana Hacia el socialismo Ayer estábamos por aquí En la costa En la costa sur Por aquí En este En este Tramo que es del estado Mérida Nueva Bolivia Nueva Bolivia Con esa comunidad desbordada también Por ahí dicen que la popularidad de Chávez Está en 20% Nicolás En 20% Yo creo que los que midieron eso Se equivocaron Y midieron fue en Estados Unidos Al presidente de allá Allá sí es verdad Que Bush está como en 10% De popularidad Bueno Yo agradezco mucho el fervor Del pueblo El fervor del pueblo Y como dijo José Martí Yo lo repito siempre A ustedes Al pueblo venezolano Yo me siento bañado de amor Y digo como Martí Amor con amor se paga Amor con amor se paga Así que yo ratifico mi compromiso Que es de amor De entrega total En esta batalla Para darle al pueblo Lo que es del pueblo Así como dijo Cristo A Dios lo que es de Dios Al César lo que es del César Al pueblo lo que es del pueblo Vivienda digna Alimento de calidad Educación de calidad Gratuita Salud preventiva Quiero saludar A los médicos cubanos Que estaban por allá En el centro En el centro médico De esta comunidad A los médicos venezolanos Que están en todas partes Atendiendo a nuestro pueblo Bueno Ese es el compromiso De la revolución Es el compromiso Del partido socialista Unido De la revolución Ayer hicimos tremendo evento Una gran asamblea Nacional Con los voceros y voceras Están aquí los voceros del partido Las voceras ¿Dónde están los voceros? Deben estar recorriendo las calles Llamando a los batallones socialistas Rumbo a las asambleas Del próximo fin de semana Este es el compromiso Del gobierno revolucionario Del partido socialista Unido de Venezuela El compromiso De la revolución Ya lo dijo Simón Bolívar Se trata Él dijo El sistema de gobierno Más perfecto Será aquel Que le dé al pueblo La mayor suma De seguridad social La mayor suma De estabilidad política Y la mayor suma De felicidad posible Bueno Les decía que ayer Estábamos aquí En Mérida A la costa En la costa sur del lago Todo esto es un gran proyecto Agrícola que tenemos aquí ¿No? En todo el lago de Maracaibo La cuenca del lago de Maracaibo Un proyecto lechero Proyecto agrícola Proyecto Para producir alimentos Y ahora estamos aquí Y ahora estamos aquí En Carabobo Muy cerca del lago El lago está por aquí mismo Muy cerca de Valencia Por aquí estamos En Huacara Inaugurando Estas viviendas Estas más de 400 viviendas De la comunidad socialista Nuestra señora de Coromoto Ahora Hay algo importante Hay muchas cosas importantes aquí Ustedes recuerdan Por aquí cerca Yo sé que por aquí muy cerca Creo que en Ciudad Alianza Por allí Hay una El que quiera ver las vallas Para que vea las ratoneras Bueno, no digamos ratoneras Porque es muy despectivo ¿Verdad? Ahí viven seres humanos El pueblo las llamaba Cajitas de fósforo Los gobiernos neoliberales Construían viviendas Solo para las clases medias Y las clases altas Es decir El capitalismo Siempre pone por delante Bueno, el interés económico La ganancia Esa es la maldición del capitalismo La ganancia Por tanto los pobres Nunca tuvieron acceso a la vivienda Y los gobiernos aquellos populistas Construían En verdad eran como unas cajitas de fósforo Que se caían de la nada Con una ventolera Se llevaban el techo Las entregaban Era una cosa con una habitación Si acaso dos Con un bañito allí Las entregaban sin puertas La gente tenía que buscar cuatro tablas Y hacer una puerta Las ventanas Sin agua potable Sin culoaca Así es como el capitalismo Trata al pueblo Así es como la burguesía Maltrata al pueblo Ahora vean ustedes Tremendas casas La del Petro Pueblo La de Petro Casa Ahí me gustaría vivir en una casa de esa No Me gustaría vivir en una casa de esa Fresca ¿Cuántos metros cuadrados son? 70 metros cuadrados ¿Verdad? Tres habitaciones Tienen un baño Tienen todos los servicios Dos baños Perdón Agua potable Tienen dos baños Tres habitaciones ¿No? Son muy frescas Y muy baratas ¿En cuánto termina saliendo La vivienda, Meliache? 53 millones 53 millones de bolívares Bueno Y además con unas facilidades de pago Extraordinarias Viviendas dignas para el pueblo Es con la particularidad De que aquí estamos Dándole valor agregado Al petróleo Al petróleo Desarrollando las corrientes petroquímicas Está en marcha la revolución petroquímica Produciendo Polietileno, etileno, policoloruro de vinilo Con el cual Con este último Se fabrican las petrocasas Tenemos un video de todos modos ¿No? Hay un video Acerca de Después de haber hecho la inauguración De esta comunidad socialista Tenemos un video Vamos a verlo Porque más que Que yo lo diga Nada Como este video Que se ha preparado En Aló Presidente Para todos ustedes Invitados especiales Para el pueblo de Carabobo Para el pueblo de Venezuela Hoy es un día histórico Porque estamos inaugurando La primera comunidad De petrocaza Pero vamos a llenar De petrocaza Toda Venezuela A lo largo y ancho Petrocaza para el pueblo Petrocaza de calidad Para el pueblo Bueno Un video ¿Cómo se hace Una petrocaza? Adelante muchachos Adelante muchachos Adelante muchachos Adelante muchachos Petrocaza 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 Es una empresa socialista Dedicada a elaborar Perfiles de PBC Para la construcción De viviendas Unifamiliares Que vas a Colaborar O a contribuir A minimizar El déficit Habitacional Que tiene Venezuela Las ventajas Oportunidades Ya que trabajas Con un material Que es de fácil acceso Pero por último Acá mismo en Venezuela Derivado de petróleo Y muy fácil de armar Así se construye Una vivienda Se hace a través De perfiles Como ustedes ven Estos son los perfiles De la pared Aquí Los perfiles Se van poniendo Uno por uno Y se van uniendo Con esta regleta Que nosotros La llamamos unión Unes pared con pared Mete esto Directamente Y luego Esto que está aquí Lo rellena De cemento Como está aquí Como ustedes pueden ver Si ustedes ven aquí En la cámara Estos paneles Tienen hueco Internamente Ahora ¿Para qué es eso hueco? Para que cuando yo Le coloque el concreto El concreto Se riegue por toda la casa Y haga una sola Estructura monolítica De concreto En estos momentos Estamos fabricando El perfil Del dominado Bloque Y Que a través De un sistema Con un perfil De acople Conforma La pared De la vivienda Posteriormente Este perfil Es llevado Hacia el área De perforación Y de corte Para hacer Los acabados Finales Las nuevas viviendas De Petrocaza Están realizadas De un polímero O resina plástica De alta tecnología Diseñada Por los científicos De Pequibén El 80% De su composición Es de policloruro De vinilo O PVC Derivado del gas Mientras que El 20% restante Son aditivos especiales Como estabilizantes Plastificantes Y aislantes Que le otorgan Sus asombrosas propiedades Es un sistema De autoconstrucción Es decir Que incluye A la población En el sistema De construcción Y además Como tenemos Una fábrica Entonces el sistema Lo podemos masificar Y lo podemos industrializar A la hora de montar Una casa Somos 10 personas 8 mujeres Y 2 hombres Uno de nosotros Es la coordinadora ¿Me entiendes? Tres armas Una pared Tres armas La otra Y tres la otra Los técnicos Y científicos De Pequibén Sometieron a duras pruebas Las viviendas Por ejemplo En este examen Se le prendió fuego A una Y fue rociada Con gasolina En múltiples oportunidades Comprobándose Que las llamas No se propagaban Y de hecho Se auto extinguían En otra prueba Mucho mas extrema Se efectuaron disparos De distintos tipos De municiones 9 milímetros Contra las paredes De las casas Para demostrar Que las mismas No pueden ser atravesadas Por proyectiles De armas de fuego Aquí tenemos Un termómetro Que indica Que la casa En el interior Está a 30,3 grados Y en el exterior A pleno sol A esta hora 44,1 grados Quiere decir Que la diferencia Entre el interior De la casa Y el exterior Es de 14 grados Aproximadamente Lo que hace Que es una casa Bastante aislada Además de eso Ustedes ven Las paredes Totalmente limpias Son blancas Y altamente resistentes ¿Por qué? Porque esta vivienda Está rellena De concreto Y revestido Con esta lámina De PVC Que producimos nosotros Aquí en Petro Casa El primer modelo De Petro Casa Que está siendo fabricado En el país Es de 70 metros cuadrados Y tiene 3 habitaciones 2 baños Cocina Sala Comedor Una entrada principal Así como una de servicio Por primera vez Estamos viendo Un producto Que viene del petróleo Y que llega directamente A la casa A satisfacción A necesidades Básicas Como es la vivienda En este momento Se abrió una brecha Hay una oportunidad Hay una esperanza Muy bonita De solución habitacional Llamada Petro Casa Que está orientada Hacia los sectores populares Hacia los sectores Desposeídos Que no están olvidados Que están siempre presentes En nuestra mente En nuestro corazón Y principalmente En nuestro gran líder Que es Hugo Chávez Frío Petro Casa Programa Para el pueblo El problema Mire, el problema De la vivienda Yo por allá Tengo un libro Viejo Muy viejo Donde está Una tesis Escrita por Federico Engels Donde se plantea Desde ya Desde 1860 Por allá El problema De la vivienda Engels Escribió Una tesis Sobre el tema De la vivienda Y entre muchas Otras cosas Él concluye Ya por aquellos años De hace Mucho más de un siglo Él dice que En el marco Del capitalismo En el marco Del capitalismo Donde lo que priva Es la explotación Del hombre Por el hombre Donde lo que priva Es Bueno La plusvalía La ganancia El sacarle El jugo A los trabajadores Explotarlos Al pueblo Para Obtener Por parte De los capitalistas La máxima ganancia En ese marco De valores Negativos De egoísmo De desigualdad El problema De la vivienda No tiene solución Yo recuerdo Que se lo decía Federico Engels Y estoy de acuerdo Con ese planteamiento Este drama De los ranchos De la miseria Es precisamente El producto Del capitalismo La causa fundamental Del drama De la miseria Y una de las maneras Más concretas En que se expresa La miseria Es en los rancheríos Aquí decimos Los ranchos En Venezuela Allá en Brasil Las favelas Me contaba Lula Que tienen Un plan agresivo De sustitución De favelas Por vivienda De autoconstrucción De vivienda En Brasil Ahora en Brasil El problema es Veinte veces mayor Cincuenta veces mayor Por la magnitud Pero en fin Para nosotros También es uno De los grandes problemas Y además Tenemos unas poblaciones Venezuela Brasil Unas poblaciones Muy jóvenes De un gran crecimiento Demográfico Así que por eso Tenemos que Incrementar el ritmo Incrementar el ritmo En la sustitución De rancheríos Por verdaderas Comunas O comunidades Populares Populares Donde venga el pueblo A vivir Plenamente A vivir plenamente Como decía Carlos Marx A lograr La plena Existencia humana O como decía Bolívar Lo voy a repetir Donde el pueblo Viva Con la mayor Suma de felicidad Posible Yo estoy seguro Que cada familia Que allí vive Y que antes Vivía en un rancho Vean ustedes Aquí me trajeron Una foto Una foto Vamos a sacarla Para que el plástico No Vean ustedes Esta es una familia Esta es la misma familia A ver La familia Y el rancho Vean Los ranchos de lata De cartón De pequeñas tablitas Vean Latas de zinc Y por dentro Normalmente Normalmente Un solo ambiente O dos ambientes Una pared aquí De cartón Ve Los jóvenes La joven pareja Con sus tres niños Dos niños Una niña El tamborcito Para echar el agua Vean Bueno Yo vivía así Yo vivía así Claro Cuando nacimos Era un rancho de palmas Un rancho de palmas Había un pozo de agua Uno iba Movía la bomba Y sacaba agua Pero las condiciones Parecidas Claro que había Un patio grande Atrás Lleno de frutas Era ya A la orilla Del río Boconó Estas son condiciones Peores A las que A las que yo viví De niño Como cuando Yo tenía esta edad A la que vivimos Muchos de nosotros Peores condiciones Por el hacinamiento Vean Aquí está el otro rancho Aquí está Hay una cerca De esa de gallinero Aquí Como es que llaman Esta cerca Alambre de De alambre Pues Aquí está Miren el piso De tierra Imagínense En el invierno Las lluvias Aquí está el otro rancho Vean aquí al lado Pegadito a este Está el otro Bueno Esta es la miseria Víctor Hugo Lo decía Víctor Hugo decía La pobreza es un cuarto oscuro Más allá del cuarto oscuro Hay un Un cuarto tenebroso Esa es la miseria A mí se me ha ocurrido Agregar un tercer cuarto Que está más allá El infierno El cuarto oscuro El cuarto tenebroso Y el infierno El pueblo venezolano Vivía Hace una década Dos décadas La mayoría Del pueblo venezolano Vivía en el cuarto Tenebroso Y en el cuarto oscuro Ahora Estamos Saliendo a la luz Miren ustedes Cambiando las condiciones De vida Estamos Alejándonos del infierno De las tinieblas Del cuarto Tenebroso Y saliendo del cuarto oscuro Ahora vean la misma familia Yo no sé si se está viendo bien Esta imagen Yo estoy colocando aquí esto El viento El viento me lleva Las fotos Pero Vamos a ver Si es posible así Porque es que Al meterla en plástico Si uno la muestra Dentro del plástico La cámara La cámara No las toma bien Lo ideal Yo que soy muy crítico Lo ideal hubiera sido Ser así Yo hubiera hecho esto Yo le hubiera pegado Esta aquí Y esta aquí ¿Ves? A lo mejor A lo mejor con un tiro Una cosa Que uno la pueda mostrar Mejor Vamos a ver Aquí lo que puedo pegarla Con el dedo Mira A ver Fíjense ustedes La diferencia Aquí está Las condiciones De miseria Y esta familia Ahora Viven Aquí van los mismos Cinco Miren Miren ustedes Las condiciones Ahí va la familia Vean ustedes Ahora la petro casa Las condiciones De vida Ya tienen Su jardincito Además Tienen su acera Bueno Su casa Muy fresca Porque ya lo explicaban En el video Estas zonas Son calurosas El El policloruro De vinilo Absorbe calor Y la diferencia Entre el El clima O la temperatura Más bien De ambiente Aquí Externa Y la temperatura Interna Es de varios grados ¿A cuánto llega La diferencia? 10 grados Eso está medido Eso no es Eso no es Una hipótesis No 10 grados La casa Donde nosotros Nos metimos Se sentía calor Porque es que Colocan unos reflectores Ahí grandes Así como eso Que tienen ahí Que me torturan ¿No? Este Si Una tortura La televisión A veces ¿No? Los reflectores No sé qué más Y uno suda Pero a Chorro Entonces Ahí tenían Algunos de estos reflectores Dentro de la casa Claro Y tienen No sé cuánto tiempo Prendidos ¿No? Entonces generan Un calor ahí Pero aquella De al lado Donde se me ocurrió ir Porque vi una familia Asomada a la ventana No sé si ustedes Me vieron ahí Visitando esa casa Por la ventana Como cuando uno Daba serenata Nicolás Tú daba serenata ¿Ah? En las ventanas Por ahí Por San Juan Te la pasaba ¿Sí? Con un 4 Y una botella De De jugo De este De De tamarindo Una botella De jugo De tamarindo Un 4 Parrandero Y unas muchachas Bonitas Y un barrio Con Con casas De ventanas Bajitas Ah Sabroso Para dar serenata Carlos Escarra También se la pasaba Dando serenata En Maracay Por ahí Por Palo Negro Por ahí Por 19 de Abril Bueno Entonces fíjate Ve Además Además No solo es la vivienda Por eso nosotros decimos No se trata de la vivienda Se trata del hábitat Vean ustedes las condiciones La casa fresca Bueno Todas las condiciones De una casa Técnicamente perfecta Agua potable Ya se acabó El pipotico este Y a esta gente La explotaban Porque seguramente Venía alguien Con un camioncito A venderles el agua A explotar la miseria A exprimirles Más aún La miseria No No Ya tienen el agua Por aquí Por la tubería Imagínense ustedes Donde Este grupo de familia Hacía las necesidades Fisiológicas Por allá Detrás del rancho O dentro del rancho Y después Yo había que botarla Para el monte Yo vivía así A mí nadie Me va a contar eso Yo vivía en Maracay En un rancho Como este Cuando estaba recién casado Bueno Y yo no tenía Donde vivir Y tenía un pariente Por ahí En barrio Francisco de Miranda Y ahí Lo que compré Fue un tablopán Por ahí Hicimos una nueva Separación ahí Compramos una camita Más o menos ahí Y listo Nos casamos Ahí salió Embarazada Mi esposa Nancy Mi primera esposa Y fue De ahí nació La maravilla Que es mi hija Rosa Virginia Después vino María María Gabriela Que por ahí anda conmigo Bueno Entonces Yo vivía así En un rancho como este Había que traer agua En una manguera Recuerda Había que pegar la manguera Por allá Y turnarse Porque allá atrás Había otro rancho Por aquí había otro rancho En invierno Eso era un barro Por todos lados Bueno Entonces Ahora fíjense Cómo cambia la vida Y las perspectivas De la vida No sólo en la vivienda Internamente Un baño con agua El otro baño Para los niños ¿Ve? Luz eléctrica Miren ustedes aquí arriba Los cables Miren Miren los cables Vean el cable Vean Los que no han vivido así No saben No saben Y como no saben No tienen conciencia De lo que es vivir así Imagínense ustedes Imagínense ustedes La delincuencia La seguridad El estado permanente De inseguridad De esta familia Vean ustedes la ventana Vean unos palitos ahí Ahora tienen una Una vivienda Con todas las Todas las de la ley Como se dice Bueno Le cuelgan Maticas aquí Le ponen Retratos Aquí están Los muebles La van Le están sembrando Su grama Otra vez Vamos a poner Esta foto aquí Su jardín Miren Tienen agua Para regar Las matas Ahora caminan Por una acera Y entonces Aquí llegan A la calle Asfaltada Véanla Ahí está la calle Ahí está la calle Hola compadre Que fue comadre Y ustedes no se cansan De llevar sol ahí Por el amor de Dios El programa Hoy no va a ser Tan largo Va a ser un programa Medianamente Corto No No va a ser tan largo Estamos Mucha gente En las calles Esto se desbordó En verdad De gente Ahora miren Entregamos estas viviendas Pues Por aquí hay unas imágenes Unas fotos Bien bonitas Bien bonitas Miren como se ve esto Para que ustedes Yo venía desde el helicóptero Yo no sé si así El plástico No brilla mucho Ah no Si se ve bien Correcto Estaba yo equivocado Yo pensé que el plástico Iba a brillar en la imagen No brilla Correcto Le va a buscar la vuelta Vean ustedes La comparación Aquí Bueno aquí hay una zona Consolidada Consolidada De viviendas Que el pueblo Ha venido construyendo Aquí están las petrocasas Estas primeras Cuatrocientas Petrocasas Pero por aquí hay una foto Que comparan Aquí está Miren Vean ustedes El rancherío Pues este es el pueblo Los excluidos Los patriotas Los hijos de Bolívar Viviendo en estas condiciones En un país En un país Miren Les voy a decir esto Ponme aquí por favor La imagen En un país Así entró Venezuela En el siglo XXI La mayoría de los venezolanos En un país Que tiene 100 años Produciendo petróleo Entre otras cosas En un país Venezuela Que desde 1914 Comenzó a portar petróleo En grandes proporciones Ya antes había producción Como se llama Artesanal Desde 1890 Aquí en Venezuela Ya se producía Querocina Querocen Aceite Etcétera Pero desde 1914 Cuando comenzaron a tronar Los cañones De la primera guerra mundial Capitalista Imperialista Allá en el mundo Que llaman desarrollado Que se lanzan bombas atómicas Esos son los desarrollados Se lanzan bombas atómicas Y bombardean a medio mundo Ese es el desarrollo ¿Cuál desarrollo? ¿Eh? Pues estaban reventando Los cañones De la primera guerra mundial Cuando ya Venezuela Comenzaba a exportar petróleo En grandes cantidades Desde 1925 Pongan cuidado La fecha 1925 Claro Juan Vicente Gómez Apoyado por Estados Unidos Derrocó a Cipriano Castro Y empezaron a llevarse Todo el petróleo Casi regalado Desde 1925 Prácticamente hasta 1970 70 70 Venezuela fue El primer exportador De petróleo Del mundo El primer exportador De petróleo Del mundo Hoy somos el quinto Con todo ese caudal De riqueza Así entró Venezuela Repito Por favor Póngame la imagen La mayoría del pueblo Así entró Al siglo XXI La historia Ha comenzado a cambiar Y no podía cambiar Sino a través De una revolución Que está en marcha Una verdadera revolución No había otra manera No había otra manera Ustedes lo saben Que no había otra manera Sino a través De una revolución Ustedes Maravilloso pueblo Que despertó Que se puso de pie Como un gigante Merece lo mejor Como lo merecen Todos los pueblos Del mundo Y yo les juro Que no descansaré Junto con ustedes Hasta que todo el pueblo Tenga lo que el pueblo Debe tener Cueste lo que cueste No me importa nada Lo que digan de mí Lo que hagan conmigo Los oligarcas Los burgueses Los vendepatria Los imperialistas No me importa nada Lo que me importa Es la patria De Bolívar Y el pueblo De Bolívar Todo mi amor Todo mi corazón Y toda mi vida Para ustedes Que merecen Todo Merecen todo Mira aquella bandera Levanta la bandera Hermano Ahí está el pueblo Que libertó Medio continente Aquí estamos Los hijos de Bolívar Los hijos de Bolívar Bueno Entonces Ahora Nosotros hemos recuperado El manejo del petróleo Yo quiero saludar de nuevo Y felicitar Aquí está Rafael Ramírez Y a todos los trabajadores De PDVSA La PDVSA nueva La PDVSA del pueblo La petroquímica Saúl Ameliach Y todos los trabajadores De la petroquímica Ahora Esos recursos Son para el pueblo Y son del pueblo Y cada día más ¿Verdad Rafael? Ahora Estamos inventando Un impuesto Nuevo impuesto Claro Vamos a saludar A nuestros invitados Especialísimos De hoy Carlos Almeida Beto Almeida De Brasil Director Director en Telesur Beto Almeida Camarada Viva Brasil Patria amada Brasil Patria amada Amamos a Brasil Cada día más Cada día En la medida en que uno va Conociendo más El Brasil profundo Por supuesto Lo ama más Al pueblo de Brasil La magia de Brasil Lo único es que algún día Les ganaremos en fútbol Algún día Beto Almeida Aquí está también Un Ciudadano Franco Canadiense Jan Guyalar Radicado en Cuba Trabaja en el diario Granma Jan Escribió el libro Posada Carriles Cuatro décadas de terror ¿No oyen ustedes? ¿No oyen? A ver ¿Me están oyendo allá? ¿Qué pasó con las cornetas? Vamos a saludar A todos los soldados De la guarnición de Carabobo Vamos a saludar Al gobernador A Costa Carles Vamos a saludar Al general Comandante de la guarnición De la brigada blindada A la división blindada A todos los soldados Por allá veo la reserva Soldados de la patria buena Junto al pueblo siempre Saludos compañeros Patria socialismo Venceremos Pero vamos a dejar solo A los militares Que den el grito Patria socialismo Venceremos Es que ellos no están oyendo allá Venceremos Muy bien Un aplauso para los señores Soldados de la patria Para los soldados de la patria Bueno Vamos a darle el saludo Pues A terminar de saludar A nuestros invitados Internacionales Que estaban En Caracas Estos días Aquí en Venezuela Y es un honor Para nosotros Recibirlo Conduciendo Conduciendo Impulsando Un encuentro internacional Contra el terrorismo Mediático Me pareció un evento Extraordinario Yo vi Varias ponencias Estuve pendiente A pesar del poco tiempo Que tengo para eso Bueno Yanguy Bienvenido María Augusta Calle Periodista Y socióloga Ecuatoriana María Augusta Bienvenida siempre A esta Tu patria Hermana ecuatoriana Bueno Directora De Altercom Fue directora De Altercom Asambleísta Del movimiento País Preside la mesa De soberanía Relaciones internacionales Integración De la asamblea Constituyente No te habrán sacado Una foto a ti En la guerrilla De la computadora Esta Que anda por ahí A ver María Augusta Algún comentario Bienvenida De la tierra De Manuela Saen La libertadora De nuestro pueblo María Augusta Llegó Como Manuela Saen María Augusta Compañero presidente Un saludo Muy grande Muy emocionada De estar aquí De ver Como la revolución Realmente avanza Para construir El bienestar De los pueblos Si me sacaron Unas fotos También por ahí Criminalizando Mi oficio De periodista Al parecer Ser periodista De izquierda Es un atentado Al sistema Y debemos Ser criminalizadas Tú eres periodista De izquierda Así es Revolucionaria Revolucionaria Así es que se hace Así es que se hace Vamos a darle un aplauso A nuestra compañera María Augusta Calle Periodista Revolucionaria Y contigo Al pueblo ecuatoriano A las mujeres Del Ecuador A los hombres Del Ecuador Que están llevando Adelante Con el liderazgo De nuestro compañero Hermano El presidente Rafael Correa La revolución Ciudadana El socialismo Del siglo XXI En el Ecuador ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva! ¡Viva el pueblo ecuatoriano! ¡Viva! ¡Viva Manuela Sáenz! ¡Viva! ¡Que viva el Mariscal Sucre! ¡Viva! Miren, una cosa que yo Ustedes saben que estuve varios días por Brasil Recorriendo el Brasil profundo del norte y del nordeste Espada de Bolívar por América Latina ¡Alerta! 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 ¡Que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Epa! ¡Espérate un momentico! ¡Ya va! Mira Enfócame la bandera tricona La bandera venezolana aquella ¿Quién es ese que está ahí? Yo no sé por qué Aquí no queremos terroristas ¿Vale? Aquí sí es verdad que no queremos terroristas Mira ¿Quién es ese que está ahí en esa bandera? ¡No! ¡La bandera! ¡La bandera! ¡Levanta la bandera, compadre! ¡Pero que la levanten! Yo no la estoy pidiendo Por el amor de Dios ¡Dásela a ellos! ¡Que esa es de ellos! ¡Dale la bandera allá! ¡No, no, no! ¡Dásela allá donde la tenían, chicos! ¡Dale la bandera allá a ellos! ¡Dale la bandera! Si la bandera es de ellos ¿Cómo se la vas a estar quitando, chicos? ¡Dale la bandera! Que no hay mejor manera de que se vea la bandera Que ahí Entre el pueblo, bien levantada Ondeando con el pueblo Yo lo que quiero es ver ahí ¿A quién tienen ustedes ahí? Un terrorista ahí, ¿vale? ¿Cómo es posible que ese terrorista esté aquí, chicos? En esa bandera Enfócame ahí ¡Fidel! ¡Que tiene Fidel! ¡Que los imperialistas no queden con él! ¡Fidel! 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 ¡Ese es Fidel, vale! Bueno, Fidel es él Sí, un terrorista El terror de los terroristas Ese es Fidel Desde aquí, compañero Compañero ¡Ajá! ¡Dale, dale, dale! ¡Que tiene Fidel! ¡Fidel! 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 ¡Que tiene Fidel! ¡Que no me quiere vivir! ¡Fidel! 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 Miren, parece mentira Pero aquella gente Grita más duro que todos ustedes Que estamos aquí bajo la sombra O sea, el sol Es la fuerza que da el sol Claro, que se van amodorrando ahí Algunos se van quedando a veces Con la voz mía que los arrulla ¿Verdad? Y se van quedando por allá atrás ¡Ah, no! Nadie se duerme aquí, ¿verdad? ¡Fidel! 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 Vamos a hacer una cosa Vamos Como yo sé que Fidel Nos está vigilando Porque él lo vigila a uno Él nos está vigilando allá How are you Fidel? Vamos a mandarle a Fidel el más grande aplauso pero de pie de todo el mundo ¡Viva Fidel! ¡Ese aplauso! ¡Una bulla para Cuba! ¡Una bulla para Fidel! ¡Fidel Castro! ¡Una bulla para Cuba! ¡A la Fidel! ¡Una bulla para Cuba! ¡No era para Fidel, pues! ¡Fidel no se va! Saludamos desde aquí al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz. Ese aplauso para Raúl, para el pueblo cubano. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? Bueno, aquí estamos los revolucionarios de pie. Y delante de nosotros, el padre Fidel, Fidel Castro Bien, María Augusta, Carlos Aznare también está con nosotros Argentino, Carlos, de la tierra del Che Guevara, director del periódico Resumen Latinoamericano Coordinador de Cátedras Bolivarianas en todo el continente Carlos Aznare, de la patria de San Martín, del Che Ernesto Vera, cubano, presidente de honor de la Federación Latinoamericana de Periodistas Ernesto, fuerte abrazo Carlos Facio, mexicano uruguayo, escritor, periodista, profesor de la UNAM Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Analista Internacional del Diablo y de la Jornada, allá en México ¡Viva Pancho Villa, mano! ¡Que viva Zapata! ¡México, México! Vicente Romano, escritor español Vicente, bienvenido, ¿por qué no te callas, chico? Vicente Romano, escritor español, licenciado y doctor en Ciencia de la Información, egresado de la Universidad Complutense de Madrid Doctor en Comunicación Social Bueno, ellos y ella han estado en Venezuela en este foro internacional contra el terrorismo mediático que creo, creo que ha sido todo un éxito Yo de verdad que lo felicito por esa iniciativa convocada por Telesur, ¿no fue Andrés? Telesur convocó, ¿no? ABN, Agencia Bolivariana Noticias El Ministerio de Comunicación e Información Telesur estuvo transmitiendo El Canal 8, por supuesto Venezolana Televisión Transmitiendo al mundo Ideas, aquí hay plena libertad de expresión en Venezuela Y me parece que una de las grandes batallas de hoy es precisamente la batalla mediática La batalla, más allá de lo mediático, es la batalla de las ideas Ideas, es la batalla de las ideas Bueno, volviendo al tema central La vivienda, la vivienda ¿Ustedes son quiénes? Los Batablanca, estudiantes son ustedes Ya me imagino que son estudiantes de la Medicina Integral Comunitaria Ajá, ¿dónde está la misión Riva? La misión Robinson La misión Sucre Les saludo a todos Allá tienen un documento Por favor, vaya y zarra Acérquese a alguien por allá Para que lo reciba por allá Allá, entréguelo por allá Para que luego yo lo vea con calma Vamos a continuar con el tema Miren El tema de la vivienda Y la importancia Del proyecto De las Petrocasas Yo quiero felicitarlos a ustedes Por el esfuerzo que están haciendo Capacitándose para ser médicos Del pueblo, ¿verdad? Como fue el Che Guevara Médicos para el pueblo Para el socialismo Médicos como fue Bueno, José Gregorio Hernández Médico del pueblo Médicos Siguiendo el ejemplo De los médicos cubanos Que andan por el mundo Llevando vida ¿Hay médicos cubanos allí? Cubana, cubano Gracias, les damos las gracias Y a los estudiantes ¿Quiénes son los estudiantes? Ahí están los estudiantes ¿Ustedes pasaron a tercer año? Ajá ¿Quiénes son? ¿Quiénes pasaron a segundo año? ¿Dónde están los nuevos de primer año? Ah, son los que más gritan los nuevos Y sobre todo las nuevas Son las que más gritan Bueno Bueno, esa es la revolución social ¿Ves? Tenemos aquí casi 30.000 médicos cubanos Pero ahora ellos se están multiplicando Estamos Formando Los nuevos médicos venezolanos Y no solo pensando en Venezuela No Pensando en América Latina En los pueblos de nuestra América Medicina social comunitaria Medicina preventiva Medicina integral Bueno, pensamos en el tema de hoy Mira Pero bueno Todos los temas Todos los temas Vamos tejiendo La mañana Como dice Un poeta brasileño Vamos tejiendo el camino De la Venezuela nueva Las Petrocasas Hace ¿Cuándo fue que inauguramos La fábrica de Petrocasas Aquí mismo en Huacara? ¿Hace cuántos meses? El 27 de julio del año pasado ¿Cuántos meses hace? ¿Hace qué? Ocho meses Ocho meses En ocho meses Bueno, fíjense Dónde vamos ¿Dónde vamos? Estamos inaugurando Las primeras 459 Viviendas Pero estamos En este momento Construyendo Aquí en Carabobo Claro Hemos comenzado Por el área De influencia más cercana De la fábrica Ameliar Aquí ¿Hay algún experimento Anterior a la revolución Algo parecido a esto? A ver No, presidente Este es un Proyecto innovador Donde nosotros En la petroquímica Junto con el ministerio De energía y petróleo Hemos decidido Pues como usted dice Sembrar el petróleo Agarrar el producto Que viene del petróleo Transformarlo a través De la petroquímica Y hacer estos paneles Hoy estamos construyendo 2.473 casas Aquí en el estado de Carabobo Bueno, como lo dijo Arturo Uslar Pietri Hace 60 o 70 años Él dijo Arturo Uslar Ustedes saben quién era Los invitados De otros países Lo conocieron Lo han leído Uslar fue Sin duda Uno Un venezolano De las clases altas Fue un aristócrata Pero fue un nacionalista Fue un venezolano Pues Hasta la médula No tengo duda De que amó este país Yo conocí a Uslar Tuve la suerte De conversar con él En una ocasión En mi vida Después que salí De la cárcel Por estos días de marzo Del año 94 Fui a hablar con él Y hablamos un rato En su biblioteca Una tarde completa Hablamos Y saqué esa conclusión Este hombre ama Esta patria Le duele la patria Uslar Cuando era muy joven Escribió un artículo Creo que fue un editorial En un diario Diciendo Hay que sembrar el petróleo Sembremos el petróleo 60 años después Casi ya al borde de la tumba Escribió Pasó un siglo No pudimos O no quisimos O no supimos Sembrar el petróleo Sembramos Fue la miseria Entonces hemos tomado Esa frase Ahora En el siglo XXI Es que vamos a sembrar El petróleo Y lo vamos a convertir En desarrollo integral Para todo el pueblo Desarrollo humano Desarrollo social Desarrollo económico Bueno alimentos Por ejemplo ayer Ustedes deben saberlo Yo lo he dicho Pero es bueno repetirlo mucho Rafael Para que todos lo captemos Esa fábrica Empresa nacional Ahora socialista Lácteos Los Andes La hemos comprado ¿Cuánto fue que costó Rafael? Ahí está el ministro Micrófono 150 millones de dólares Presidente 150 millones de dólares Ahora Si nosotros no hubiésemos Recuperado el petróleo Y el manejo del petróleo ¿De dónde íbamos a sacar dinero Para comprar esa gran empresa Que ahora hemos comenzado A transformarla Y que abastece 30% del mercado Nacional De lácteos Ahora la ponemos Al servicio del pueblo No para enriquecer A una minoría No Al servicio del pueblo Ahora Luego Hemos comprado Esa empresa Con el recurso O parte del recurso Del petróleo Que antes se lo llevaron De aquí Toda esa ganancia Se la llevaron del país Lo mismo pasa Con la petroquímica Y el desarrollo De estos proyectos Petroquímicos Debo recordar Lo siguiente brevemente Está en marcha La revolución Petroquímica Y en esto No nos descuidemos No bajemos la guardia Un segundo Amelias Rafael Ramírez La revolución Petroquímica Mire Venezuela En un siglo No desarrolló Más que Menos del 2% Del potencial Petroquímico Menos del 2% Yo tengo toda la cifra Por ahí Ahora Hemos Lanzado Desde el año 2007 El gran proyecto La revolución Petroquímica Entre otras cosas Para convertir a Venezuela Entre esta fecha Y el año 2013 Nos quedan Son 5 años Por eso hay que apurar El paso El primer productor De fertilizantes De este continente Va a ser Venezuela Uno de los Bueno no Uno de los primeros El primer productor De plásticos De América Latina Va a ser Venezuela Y todos los derivados Petroquímicos Los poli Polímeros Que si Polietileno Polipropileno Vamos a pasar a ser Primeros en el continente Ahora Una gran inversión Está en marcha Ustedes saben Cuántos puestos De trabajo Va a crear eso Bueno ya comenzamos A crearlo Más de 600 mil Puestos de trabajo Hay que darle prioridad A los nuevos Profesionales Que van saliendo De la Bolivariana Ameliat De la Bolivariana De la Misión Sucre Todos ellos Tienen que incorporarse Al pueblo Pues Capacitación Para el pueblo Desde las grandes Unidades Petroquímicas Bueno hasta las fábricas De Petrocasas El pueblo Abrir cursos En todo esto Como estamos Comenzando a abrirlo Capacitación Ahora Ahora Esa revolución Petroquímica Requiere una inversión De aquí al 2013 De unos Casi 20 mil Millones de dólares 20 mil millones De dólares Aquí tengo Los recursos Para este año Los recursos Necesarios Para Todo lo que Queda del año Le voy a decir Estamos Impulsando En la revolución Petroquímica Estamos Impulsando 54 Proyectos Transformadores 52 Exactamente 52 Proyectos Transformadores Petrocasas Es uno de ellos Y aguas arriba Son cuantos Amelias 26 36 Correcto 36 grandes proyectos Proyectos de materia prima De creación O generación De materia prima Producción de materia prima Los plásticos En sus distintas variantes Y luego 52 Proyectos Transformadores Planta de fertilizantes Planta de Propileno Planta de Polipropileno Planta de Polietileno Planta de Olefina Planta Segunda Planta de Fertilizantes Ampliación De BTX Planta de Olefina 3 Y Polietileno Expansión De la PVC Esto para las Petrocasas En Anamaría Campo La planta De PVC 2 Complejo Petroquímico Navay Allá en El Táchira Complejo Petroquímico Puerto Nutrias Allá en El Apure Para llevar El desarrollo Hacia el sur Y no quedarnos Solo en el norte Que ese es otro De los grandes Problemas De los grandes Desajustes Del país De los grandes Desequilibrios Que tenemos Un gran Desajuste En cuanto A la Demografía Grandes Desequilibrios Socioeconómicos El 80% De la población Está en el norte En el eje Centro-Norte Costero Tenemos que llevar El desarrollo Hacia el sur El desarrollo Del eje Apurinoco Y todas las Sabanas Y los Andes Oriente Complejo Petroquímico En Paraguaná Allá En la península Y centros Transformadores Bueno 305 Centros Transformadores Yo voy a probar Esta cuenta Que son Este proyecto Para los que Queda del año Son Dos mil Pongan bien Pongan cuidado Lo que esto significa Nosotros Tenemos Tenemos Y estamos Haciendo uso De lo que llaman La independencia Venezuela Para hacer un proyecto Pero como esto Cuando Ni soñarlo Pero ni soñarlo Ah bueno Algo parecido Para una plantica De polietileno No se donde Había que llamar Al Fondo Monetario Internacional Había que llamar Al Banco Mundial O había que entregar El país A las llamadas Inversiones Internacionales Ahora no Nosotros hemos creado Nuestros propios fondos Para el desarrollo Y yo Que tengo Perfecta cuenta De lo que tenemos Aquí está El fondo Para el desarrollo Estratégico Del país Todos los Los ahorros Que tenemos Lo que hemos venido Colocando En este fondo Como producto De los aportes Recibidos Del Banco Central Las reservas Internacionales Excedentarias Los aportes Recibidos De petróleo De Venezuela Ahí Sobre todo Esas dos Grandes vertientes Ustedes saben Cuanto hemos recibido Nosotros Cuanto hemos estado Acumulando En este fonden 35.300 millones De dólares En tres años Es lo que Hemos estado Acumulando allí Bueno E invirtiéndolo No acumulándolo Más bien invirtiéndolo Bueno 2.096 millones De dólares Aprobado Para impulsar Con mucha fuerza La revolución Petroquímica Guerra contra La burocratización Ameliach Guerra contra Los retardos Contra la corrupción Contra La burocracia Etcétera Aprobado Estos recursos Y ahora Como parte De la revolución Petroquímica Que va llegando Al pueblo Allí vamos Ahora sí Al pase Vamos a hacer Un pase Vía satélite A la segunda Comunidad Una segunda Comunidad Donde estamos Haciendo Petrocaza Aquí mismo En Huigüe Comunidad La Bolivariana Municipio Carlos Arbelo En Huigüe Allí Al otro lado Del lago De Valencia Vamos a darle El pase Allá se están Construyendo 706 Petrocaza Para aquellas Comunidades Adelante Buenas tardes Buenas tardes Señor presidente Buenas tardes Señor presidente Aquí Le damos un saludo Cordial desde La comunidad Socialista De De la Bolivariana Aquí tenemos 700 casas Que estamos Construyendo Y vamos Hasta los momentos Con 168 Es un pueblo Digno Que se le está Devolviendo Lo que se le merece Estamos saliendo De la pobreza Crítica Y lo estamos Convirtiendo En ciudadanos Verdad Y el nuevo Ciudadano Esta es una Comunidad Socioproductiva Aquí se está Tomando en cuenta Todo lo que usted Ha dicho Y todo lo que Quiere el pueblo Adelante Señor presidente Pueblo Bueno Aquí tengo La ficha Del pase En verdad No sé Con quien Estoy hablando Con quien Estaré hablando Allá Porque aquí Me dicen Que recibe El pase Virginia Guzmán Pero es un caballero El que está Allí Ah Quien estará Allá Dime A ver Luis González Luis González Voy a anotarlo Aquí Luis González Bueno Bueno Luis Y que cargo Tiene Luis González Que Que función Está cumpliendo Él El encargado De la obra Por parte De Pequibén Está encargado De la obra De Pequibén Encargado Obra Pequibén Bueno Luis Si estábamos viendo Algunas imágenes En vivo ¿No? De De personas Compañeros Trabajadores Construyendo Las viviendas Por favor Acércate A alguna vivienda Que esté en construcción Para oír Las reflexiones De algún trabajador O alguna trabajadora Adelante Luis Adelante Luis Dale Dori Aquí estamos Señor Presidente Bueno Por favor ¿Qué tenemos a Dori? Adelante 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 Estas mujeres Que hay que hacerle Una estatua En verdad Porque Les echan pichón A todo este trabajo Y por ellas Que estamos así Como estamos avanzando Hacia adelante Bueno Yo no sé Si no me estás oyendo Si te estamos viendo Y estamos oyendo Vamos a unirnos Al reconocimiento A las mujeres Trabajadoras Que ponen el alma En la construcción De sus viviendas Las hemos visto aquí En Petro Casa Y allá Y allá En Huigüe Ahora Bueno Luis Por favor Te decía yo hace un minuto Que nos mostraras ahí Algunas Algunas de las Trabajadoras Trabajadores Que estén en plena faena Adelante Adelante Señor Presidente Aquí tenemos A Dori Que es una de las De las cuadrillas De armadoras De casa Adelante Buenas tardes Señor Presidente Aquí estamos Las armadoras De la casa De Petro Casa De las armadoras De las casas De Petro Casa Estamos orgullosas Porque usted aprobó Este proyecto Gracias Señor Presidente Lo queremos Y lo amamos Gracias Bueno Ahora Yo no sé Cómo es que se llama ¿Ah? Mira ¿Cómo te llamas tú? Dime tu nombre Por favor Bueno Aprobado Las 588 Casas En nuestra comunidad 706 Comunidad En nuestra casa Milexi Calderón Este es Nuestra cuadrilla Sabe que están Compuestas por 8 chicas Dos caballeros Y de verdad Estamos orgullosos De trabajar Por nuestra casa Ese es un sueño Echa realidad Señor Presidente Gracias Gracias Y gracias Viva el pueblo Viva Chávez Te queremos Chávez Te queremos Te queremos Bueno Miren Bueno Vamos a compartir La emoción Que están muy emocionadas Y emocionados ¿Verdad? Del corazón Una cosa muy bonita Muy bonita Yo también ¿Qué les voy a decir yo? Mujeres Como las quiero a todas Y comprometido Estoy con ustedes Ya lo he dicho No hace falta decirlo Lo que hay es que demostrarlo Ahora mira Una cuadrilla De mujeres trabajadoras Pues que me muestre Que están haciendo Cómo se hace una casa Pues Enseñenme A ver Adelante Dori El perfil Esto se llama Multifuncionales Para sostener Para sostener Estos perfiles Después se le han rellenado De cemento Y crea una casa De Petro Casa Esta es la cuadrilla De mujeres Mi trabajadora María Y todas las cuadrillas Aquí presentes Estamos orgullosas Señor presidente No encontramos palabras Para agradecerle Lo que ha hecho Bueno Nosotros estamos orgullosos De ustedes Todo el pueblo venezolano Porque ustedes además Son pioneras Miren Ustedes se van a tener Que regar por todo el país Enseñándole En todas partes A los pueblos Cómo se construyen Las Petro Casas Ustedes van a ser Las instructoras De las escuelas De Petro Casas En los barrios En los pueblos En las comunidades Del interior del país Por aquí tenía Andrés Un mapa de las áreas De influencia De Petro Casas Porque estamos Construyendo cuatro Es decir Ya tenemos una Fábrica No de Petro Casas Ahora estamos Construyendo una En la Ceiba Miren Aquí están Las áreas De influencia Aquí está La de Huacara Todo el centro Del país En la Ceiba Allá en Trujillo Para atender Las necesidades De todo el occidente En San Fernando De Apure Hace poco Por cierto Yo estuve allí Íbamos en helicóptero Y aterrizamos En el terraplén Un terraplén Muy bonito Ya Y yo le pregunté Al gobernador Y este terraplén Tan bonito Me dice Aquí Se va a construir La fábrica De Petro Casas Allá en San Fernando Para atender Toda esta región De los llanos Y el sur Hasta Puerto Ayacucho Yo creo Amelias Que aquí Se podría Yo creo que Habría que construir En el Orinoco En alguna parte O en Angostura O aquí en Caicara Cabruta O en Puerto Ayacucho Una quinta fábrica Porque mira El área azul Que tú me estás poniendo aquí ¿No? Creo que es demasiado Para esta sola fábrica ¿No? Creo que hay que ir Más hacia el sur Puede ser A mí me gusta Caicara Cabruta Es el corazón Del mapa Fíjate El epicentro Más bien Del mapa Y desde aquí Se puede atender Hacia el sur Y también Hacia el este Aquí tendremos otra En Tucupita Para atender Todo el oriente Pero creo que Hace falta una O en Puerto Ayacucho O en Caicara Cabruta Estúdienlo Y puede ser la quinta No hay quinto malo No No hay quinto malo Es decir Petro Casas Para todo el país Incluso Allá en Cuba Yo le propuse a Fidel Y a Raúl Y se aprobó Vamos a construir allá En Cienfuegos Una fábrica de Petro Casas En Cuba Y otra ¿Dónde más dijimos? En Nicaragua Allá en Nicaragua Vamos a llevar otra fábrica De Petro Casas Allá ¿Cómo se llama? Donde estamos construyendo La refinería Rafael En Nicaragua En Piedras Blancas Piedras Blancas Una zona muy hermosa De la gran patria De Sandino Bueno Es decir Las Petro Casas Al Perú Le mandamos Unas Petro Casas No tengo El informe Último De cómo estará El proceso Porque había que enseñar Allá A los peruanos A los hermanos del Perú A la zona Donde fue el terremoto ¿Cómo irá eso A Meliá? La zona es chincha Estamos haciendo 100 Petro Casas Y deben estar listas Para el mes de mayo Presidente Ya están construyendo Sí, se están construyendo Ya Hay la brigada internacional Nuestra ya Enseñando a los compañeros Eso es lo que nosotros hacemos Modestamente Tratamos de ayudar Y el imperialismo Mientras tanto Continúa levantando No sé cuántas Falsas informaciones Por todos lados Tratando De frenar El avance De la revolución Bolivariana Pero no lo van a lograr No lo van a lograr Se va a imponer La verdad Y se va a imponer La sabiduría De los pueblos Bueno Entonces ¿Qué más Nos van a decir Ustedes allá? ¿Cuándo Invítenme a inaugurar En Huigüe Las Petro Casas? ¿Cuándo van a terminar? Adelante Adelante Buenas tardes Nuestro comandante Presidente De la República Hugo Rafael Chávez Fría Un saludo revolucionario Para mi comandante En jefe Para nuestro presidente De la República ¿Quién es esta? Con honestidad Mi presidente Contentos y orgullosos De tener este enlace Con usted directamente A los presidentes Para darle la información Directamente A nuestro pueblo De la comunidad Bolivariana Orgullosamente De ver todo lo que estamos Viendo a través De la información De verdad Quiero felicitar A los camaradas Allá En la otra comunidad De la Coromoto Estamos nosotros También acá En pie de letra De guerra Contentos Estamos emocionados Porque verdaderamente Ya también nosotros Vamos a tener Nuestras viviendas dignas El cual Nuestra comunidad Se está desarrollando Orgullosamente Viendo como estamos trabajando Como usted puede ver Acá tiene presente Usted Toda la organización Del consejo comunal Es despertar De la Bolivariana Mi presidente A pie de lucha Todos los días Felicitaciones también Al presidente Saúl Amelías A la empresa De Pequibén Porque es nuestra familia A Petro Casa A la empresa De PDVSA Que nos está ayudando A nosotros Directamente Mi nombre es Virginia Coromoto Guzmán Primera Vocera Del consejo Comunal Primera vocera Del PSUV Líder De la comunidad Bolivariana En el nombre De mi consejo Comunal Quiero darle las gracias A mi comandante En jefe Adelante Presidente No Tú puedes seguir Con el aló Presidente Yo estoy un poco ronco Sigue tú Virginia Adelante Jefe 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 Sigue una cosa Mi comandante Que no hay una cosa Más bonita La alegría Que nos cubre Hoy día Nosotros De verdad Mi presidente Al ver nuestro Pueblo Bolivariano Quitando esos ranchos De nuestros Caminos De nuestros hijos Por esa vivienda Tan linda Y hermosa El cual Realizan Nuestras mujeres De la comunidad Bolivariana Todas las mujeres Trabajando Y luchando Que tomaron la decisión Por hacer Sus casas Propias Y dignas Para nuestros hijos Presidente Disculpando el tiempo Corto y poco Quiero decirle Que toda esta organización Frente Mi presidente Es un consejo Organizado Mi presidente 132 Miembros Trabajadores Todos Todos los comités Que tenemos acá Presente No sé si Bueno mi comandante Decirle Que también Orgullosamente En nuestra comunidad Hemos tenido La oportunidad De tener Este orgullo Tan hermoso Nuestro proyecto Hay algún problema De audio Adelante presidente Tenemos un problema De audio Te estamos oyendo Pero con alguna Interrupción Revisen Muchachos A ver que pasa Ahora No Virginia ¿Verdad? Tu entusiasmo Se contagia Nos contagia a todos Eres vocera Del batallón socialista Mira yo quiero que saludes Y que converses Yo quiero saludar Y aprovechar Que Virginia Bueno ella se ha presentado Es lideresa De esa comunidad Tan apasionada Es vocera Del Del consejo comunal Ahí en Huigüe En esa comunidad Es vocera Del batallón Socialista Del partido Socialista unido Yo quiero saludar A Carlos Escarra Designado Vicepresidente Del partido Socialista unido De Venezuela Para los estados Aragua Carabobo Y Yaracuy Bueno Carlos Ahí está el trabajo Mira Ahí tienes a Virginia Quiero que nos deje Una reflexión Carlos Escarra Pido para él Todo el apoyo Los batallones Socialistas Vamos a fortalecerlos A regarlos Por todas partes El partido Socialista unido De Venezuela Carlos A Virginia Y por supuesto A todos los batallones Socialistas Y es que el partido Lo construimos Todos Lo construimos Lo estamos construyendo Desde las bases Lo estamos construyendo Con una lealtad Profunda Hacia usted Hacia las ideas Del socialismo Con una unidad Crítica Pero una unidad Que a su vez Es una unidad Ética Y sobre todo Con el proyecto Simón Bolívar Sobre la base De eso Es que el partido Ha ido creciendo Y nosotros Tenemos ahora Una gran responsabilidad Yo decía Llegando acá Yo viví aquí mismo Presidente En Ciudad Alianza Después viví en la Isabelica En Palo Negro En Cagua Bueno porque uno Ha estado girando Por toda esta zona Y en cada uno De los sectores Uno conversa Con la gente Y le dice Que tenemos que articular El gran partido De la revolución Usted decía Está el partido Está el gobierno Pero el cuerpo Es el poder popular El poder popular Es la esencia misma De la revolución Que nosotros Estamos construyendo Y estamos seguros Que con personas Como Virginia Con personas Como todos esos rostros Hermosos De las mujeres De la mujer venezolana Con el esfuerzo Del hombre De la juventud Nosotros tendremos Un partido Que nos dará Una revolución Por muchos siglos Bueno Carlos Muchas gracias Muchas gracias Carlos Escarra Ha sido designado Repito Vicepresidente Del Partido Socialista Unido de Venezuela Para toda esta región De los estados Aragua Carabobo Y Yaracuy Así como He designado Aristóbulo Isturiz Vicepresidente Del partido Para la región Del centro norte Es decir Los estados Vargas Y distrito capital Diosdado Cabello Rondón Para los estados Miranda Y Huarico Que es la parte La región centro Este Para la región Zulia Falcón El compañero Rodrigo Cabeza Vicepresidentes Del partido Vicepresidentes Regionales Para la región De los Andes El compañero Camarada Alí Rodríguez Araque Táchira Mérida Y Trujillo Para los llanos Del sur Estados Barinas Y Apure El compañero Camarada Adán Chávez Vicepresidente Del partido Para esa región Para la región De oriente Norte Es decir Los estados Anzoategui Monaga Sucre Y Nueva Esparta El compañero Camarada Rafael Ramírez Ministro Energía y Petróleo Ellos fueron elegidos Por aquellos Voceros Y voceras Y comisionados Hace ya Tres semanas Elegidos Desde las bases Como miembros De una dirección nacional Eso aquí Jamás había ocurrido Ahora tenemos Tremenda dirección nacional Del partido socialista Unido de Venezuela Donde también Estaban Nicolás Maduro Silvia Flores Bueno Ahí está Una tremenda dirección nacional Muy bien articulada Con una buena presencia De mujeres Por cierto Lo cual es muy positivo Hay que buscar siempre La equidad La equidad Del género Y darle Que las mujeres Ocupen el espacio Que deben ocupar Bueno El espacio ¿Cuál es? La mitad Y si pueden Más de la mitad ¿Verdad? Es lo natural Pues Es natural Que sea Bueno Mitad y mitad Pues ¿No? Y no 80-20 90-10 O 100 a 0 El mundo Ha sido muy machista Y esa es una de las Desviaciones Del capitalismo El socialismo Tiene que plantear La igualdad Del género La igualdad Desde todos los puntos De vista Bueno Luego me faltó Por el estado Por el oriente sur Oriente sur Bolívar Bolívar El estado Bolívar Y del Tamacuro Presidente Del partido Vicepresidente Del partido Socialista Unido La compañera Y camarada Gobernadora Yeliza Santaella Y por el estado La región Del Amazonas El estado Amazonas La compañera Camarada Analiza Osorio Es allí Me faltó Me faltó Algún Ah Antonio Muñoz Le faltó Ah Antonio Muñoz Los llanos del centro Claro Portuguesa Portuguesa Cogedes Y Lara La región centro Occidental Es allí Los vicepresidentes Yo pido para ellos Bueno El mayor de los apoyos El impulso Del pueblo Y a ellos Bueno Desde ya Trabajo en las comunidades En el corto plazo Es fundamental Impulsar Reimpulsar Los batallones Socialistas Del partido Rumbo a la asamblea Del próximo fin de semana Para comenzar A Elegir Los grupos Políticos De trabajo En cada estado Rumbo A las elecciones De noviembre Que tenemos Que ganar La revolución Tiene que ganar Las elecciones De fin de año De gobernaciones Y de alcaldía Bueno Vamos a despedir El pase allá En Huigüe pues Vamos a despedirlo Les voy a dar la palabra Para que ustedes Despidan el pase Adelante Muchas gracias Muchas gracias A nuestro presidente Gracias de verdad Por todo este apoyo Y esta Oportunidad Que se nos brinda A nosotros Al pueblo Venezolano Quiero informarle Mi comandante Que nosotros En nuestra comunidad Estamos trabajando Todos los días Elaborando Nuestro proyecto Yo sé que pronto Si Dios quiere Para el 24 de julio Para el 5 de julio Primeramente Dios Lo estamos invitando También a inaugurar Nuestra urbanización El despertar De la bolivariana Mi presidente Con toda La fe del mundo Porque sé Que la empresa De Petro Casa Que la empresa De Pequibén Con ese apoyo Tan inmenso Y tan grande Que nos está dando A nosotros Al pueblo Bolivariano A la comunidad Bolivariana Pues supuesto Que vamos a tener Muy pronto Este resultado Muchísimas gracias Mi comandante Y que viva La patria Socialismo Patria Socialismo O muerte Venceremos Mi comandante Bravo Bueno Virginia Patria Socialismo O muerte Venceremos Bueno Anoten por ahí Para la agenda De julio Yo quiero ir A la inauguración De las Petro Casa El despertar De la bolivariana Es el nombre Que ellos le ponen Al conjunto De vivienda No se olviden Lo que estábamos Hablando ahí En la vivienda De la familia Que visitamos El proyecto Productivo Los proyectos Productivos Son imprescindibles Yo les pido Que los coloquen En el carácter De Bueno De imprescindible Tal cual Tiene que haber Un estudio De impacto ambiental Por ejemplo ¿Verdad? Como tiene que haber Un estudio Para Bueno Donde van a ir Las aguas servidas Las cloacas Una ¿Cómo se llama? Una planta de tratamiento O una laguna De oxidación Etcétera O tiene que haber El proyecto Del agua potable ¿De dónde va a venir El agua? O el proyecto De la energía eléctrica Igualito En ese mismo nivel Y aquí tienen que Trabajar juntos El Ministerio De la Vivienda Y Hábitat Ahí está La nueva ministra Quiero saludarla A Edith Gómez Y quiero que le demos Un aplauso Y le decimos La mejor de la suerte En ese Tremendo En ese tremendo Compromiso Del Ministerio De la Vivienda Y el Hábitat Incluyamos El proyecto Productivo Aquí por ejemplo Hay que poner Una pequeña zona Industrial Aquí en las afueras Porque hay mucho Desempleado Entre los pobres Pues Todavía tenemos Mucho desempleo Y sobre todo A nivel de las mujeres El desempleo Es mayor Porque la exclusión Es mayor En las mujeres Ustedes no ven Que bueno El machismo pues El machismo Las mujeres para la cocina ¿Se acuerdan? Las mujeres para la cocina Decían antes No Las mujeres a la vida Igual que los hombres Y entonces Las niñas Sobre todo En los sectores populares Las clases Las clases pobres Las niñas Se convierten En trabajadoras Bueno Desde muy pequeñas Desde muy pequeñas Y mientras Muchos Muchos varones Logran Ir a la escuela O hacer un curso De albañil O van Y aprenden Por sí solos Trabajando en la calle Ah porque El muchacho Si podía ir Para la calle La muchachita no Vaya Busque el agua A cargar el agua Como Fantina En la novela De los miserables A cargar agua A barrer la casa A botar el sucio A hacer el café A lavar los platos Ven y así llegó a mujer Y así se casó Y así empezó a tener hijos Y es en la casa Hay mujeres que pasan En una casa O en un cuarto En una cocina Toda la vida Esa es una gran injusticia Es una gran injusticia La explotación Bueno Si Marx habló De la explotación Del hombre por el hombre Habría que hablar De la super explotación De la mujer Por el hombre Mujeres Liberados Mujeres del mundo Liberados Que nadie las explote Libérense del machismo Abajo el machismo Arriba las mujeres Libertad de igualdad Libertad de igualdad Entonces Fíjense Fíjense ustedes Por eso es que es tan importante Seguir avanzando en estos temas Y entre estos temas La siembra de conciencia De conciencia Alguien que atienda a esa dama Por favor Un ministro Muévase a alguien Vaya Alguien El partido ¿Ves? Todavía tenemos esas cosas ¿Ves? Que alguien desesperado Pero Entonces ahí es cuando el partido El gobierno En los distintos escalones Deben atenderla Atender al pueblo Muchas veces Una persona desesperada Es una niña Ven acá Ven acá niña Ven acá niña linda Mira Jessy Ven acá Ven acá Ven acá Es una niña Ven acá mi amor Ven acá Siéntate aquí Ay bebé No llores No llores No llores No llores mi amor No llores mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué canción te gusta a ti? ¿Qué canción te gusta? ¿Quieres tomarte un poquito de agua? ¿Y para quién es esta flor? Para usted Pero se me rompió ¿Se te rompió? No No se rompió nada No Mira La verdad que no se rompió Está muy bonita la flor Me trajeron una flor ¿Dónde está mi hija María? Mire Yo no entiendo que usted dé Siéntate aquí Siéntate aquí ¿Cómo te llamas tú? Jenny Ver Jenny Ver Ya va No llores Déjame sacar un pañuelo Yo como que tengo un pañuelo por aquí Esta flor me la voy a llevar Oye tú Si eres linda Negra Vamos a sacarte las lágrimas ¿Quieres un juguito? Traigan un jugo ahí Ella quiere jugo Un poquito de agua Mira y tú ¿Cuántos años tienes? Once Once Y eres valiente Chica Tú eres una valiente Epa ¿Y estás estudiando qué? Quinto Quinto grado ¿Dónde? En 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 Mira Es un jugo de qué? De pera De pera ¿Te gusta pera? Sí Toma pues ¿Estudias aquí? ¿Vives por aquí cerca? Sí ¿Por dónde vives tú? En En San Mateo Yo vine hasta acá por ahí En San Mateo San Mateo Ah Y tu mamá está por ahí Tu papá ¿Tú andas con tu mamá? Tu papá La leo la carta A ver Mariara ¿Tú vives en Mariara? No San Mateo Me dijiste ya Ajá Son 31 trabajadores Transporte MDS Y asociados Compañía Anónima Transporte Millennium Estos son empresas privadas Transporte Iceberg ¿Verdad? Pon cuidado Escarra Fíjate Problemas del pueblo 31 trabajadores Padres de familia Que se han quedado Sin devengar un sueldo Desde el 6 de diciembre De 2006 Más de un año ¿Dónde está tu papá? Llamen al papá de esta niña ¿Cómo es que te llamas tú? Felipe Pero no sigas llorando ¿Por qué vas a llorar? ¿Dónde está el papá? Venga acá Venga acá Venga acá No llores más Mi amor No llores No llores No llores Nena No llores No llores Ajá Bueno Ya No vas a llorar más ¿Verdad? No Estás muy linda Mi amor No llores más ¿Te gustó el jugo? No No quieres más Te lo lleva Ponga aquí y te lo lleva Ajá Mira Rafael Entonces mira lo que vamos a hacer Geniver Ok Oye tú eres una muchacha larga ¿Tú mides cuánto? Estás haciendo deporte ¿Qué deporte juegas? Kicking ball Kicking ball Tú debes darle duro a esa pelota Y correr duro ¿Y sabes qué deberías tú jugar? Volleyball Tú pudieras ser de la selección Esa campeona que tenemos nosotros ¿Verdad? Victoria que va para las olimpiadas Allá está la ministra del deporte Victoria Mata Esta muchacha tiene condiciones para volleyball Mira el tamaño que tiene Cómo debe saltar por encima de la malla Y debe darle durísimo a esa pelota Ah Te veo cara de voleibolista De la selección de nacional ¿Te gusta el voleibol? Claro Ajá Ajá ¿Dónde está el papá? Epa compadre Este es tu papá ¿Verdad? Eso ¿Cómo estás compadre? ¿Cómo le va? Perdóname que no me pare Ajá Espérate Tú hiciste la carta ¿Verdad? Sí Ok Espérate 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 un segundo Ya va Yo lo que quiero es que tú Ahorita mismo hable con el ministro Ramírez ¿Por qué? Porque lo que estoy comenzando a leer Es que ustedes tienen unas gandolas abandonadas ¿No? No Las gandolas las tenemos a nuestro reguardo Ah Ustedes las tienen Y están operativas Están operativas 30 garros 30 gandolas para transportar leche Tenemos cava refrigerada Y tenemos tanques Cava refrigerada Eso nos hace falta Mi presidente tenemos tanques para cargar leche cruda también Tanques Ahora ¿Y el dueño de eso? No Ese señor nos abandonó a nosotros Y Se niega a Bueno Escarraque es abogado Ven acá Carlos por favor Además de vicepresidente del partido es abogado Abogado Hay que meterle las leyes aquí Ajá Aquí está el representante del sindicato Correcto Bueno Pero yo Yo como no puedo atenderlos personalmente En el programa Hola Carlos ¿Cómo estás? Oye ¿Tú has rebajado cuántos kilos? Ah Como 40 kilos ¿Verdad? El flaco Escarra Mira Oye Fíjate como La acción valiente de Geniver Sí Y además que corrió rápido esa muchacha con la carpeta Y llegó con la flor intacta Mira Bonita No se partió Mira ¿Dónde se partió? Bueno Aquí abajo no importa Pero mira como está la flor Viste No llores más No llores más Que lograste tu objetivo ¿Por qué vas a llorar? Lograste tu objetivo Ahora las gandolas de papá van a trabajar Y nos vamos a Hay que arreglar la parte jurídica Ellos dicen que el dueño se perdió No más nunca apareció ¿Qué opinas tú como abogado? Bueno se hace la investigación En caso Este De que el dueño se haya desaparecido Haya dejado pasivos laborales Eso sirven incluso Para el proceso de apropiación de la empresa Y el Estado expropiaría el resto Correcto Y arreglamos Y ellos se pueden poner a trabajar con la empresa Lácteos Los Andes Lácteos Los Andes Tú conoces esa empresa Ahora es del Estado Socialista Y ustedes Ustedes han estado trabajando con el material Con la gandola No nosotros estamos Nosotros no podemos trabajar Porque hasta que no se nos resuelve este problema Nosotros no podemos sacar su carro de ahí Ellos pudieran preventivamente Se le puede pedir A un tribunal Que les dé permiso para trabajar Mientras se solucione el problema De fondo Claro Bueno Ves como todo tiene arreglo compadre Ahora La campeona aquí es esta muchacha Que corrió Pasó por el lado de 40 soldados La seguridad Rarra Y paz Llegó aquí Campeona Era la campeona de toda esta batalla Bueno toma Carlos Y Rafael Ramírez Que es el presidente De PDVSA Y ministro Entonces ustedes por favor Vayan a conversar ahí detalles viejo Para yo seguir Porque tengo que regresar temprano a Caracas No gracias No gracias Explícale a ellos Y vamos a arreglar todo eso Y si hubiera que arreglar la gandola Etcétera Se arreglan Se ponen Bueno pepiadas Ustedes la han mantenido operativa Bueno ¿Cuántos trabajadores son ustedes? 30 Éramos 31 Pero murió uno Hace un mes y medio ya Bueno Pero somos 30 Que estamos dispuestos a trabajar Y 30 familias Entonces ellos pueden incorporarse Pudieran incorporarse A la empresa socialista De Lácteos Los Andes De inmediato Bueno Un abrazo viejo Un abrazo Lo felicito pues Vaya con papá ¿Dónde está jugando a Bolívar? Chama ¿Qué estás estudiando? ¿Quinto grado es? Lo quiero Te amo Te adoro Una sonrisa No me vas a regalar Una sonrisita A ver No tienes dientes No tienes dientes No tienes dientes Para ver Para ver Si tienes dientes Si tienes dientes Si tienes dientes Mi niña tiene dientes Bonito Llévate el jugo pues Toma Vaya Mira esta muchacha Mira el tamaño de esta muchacha Victoria Mira Mira esta niña Ahí está el tema De barrio adentro deportivo ¿Verdad? En los barrios En las escuelas Esta niña ¿Tiene cuántos años? 11 años Esta niña puede ser Campeona de 100 metros planos Por ejemplo Ya lo demostró Campeona en Bolívar Ponte a jugar Kicking Ball ¿Cómo le das a esa pelota? La vuelas lejos ¿Verdad? Si Metes muchos honrones Linda Que Dios te bendiga Vaya con papá Gracias Bueno Ahora Fíjense Fíjense ustedes Miren Les voy a Les voy a decir algo Oigan lo siguiente Hola muchachas Las doctoras Son unas guerrilleras Todas esas muchachas Son guerrilleras toditas Ajá Miren Oigan Oigan lo siguiente Ajá Fíjate Se dan cuenta Ustedes Se dan cuenta Ustedes Démonos cuenta De cuánta falta Nos hace el partido Donde quiera que yo voy Ayer estábamos En Nueva Bolivia Allá Donde ya les dije Allá lejos En el En el lago de Maracaibo Y el pueblo Todo en la calle Y rodean el helicóptero Y la casa militar Tiene que hacer Magia Con la seguridad Porque se vienen Encima del carro Tiran papeles Carpetas Eh Ahora Ahora ¿Qué pasa? Bueno Y nosotros Nos llevamos Bolsas Sacos de papeles Cajas Y las leemos todas Yo no las En verdad yo No las puedo leer todas Yo no tengo tiempo Yo leo Sobre todo las que me meto En los bolsillos Esas son las primeras Que agarro Y les hago una firmita Les mando Problemas del pueblo A veces son problemas Individuales Una enfermedad Problemas de la familia La vivienda O problemas O problemas como este Un problema jurídico De un grupo de trabajadores Abandonados Como ellos dicen Por el antiguo dueño Ahora El partido Tiene que recoger Todo eso Casa por casa Todos los días Imagínense ustedes Que El pueblo anda a veces Mucha gente anda a veces Con un papel Esperando a ver Cuando veo a Chávez A mí me dijo una señora Una vez Que ella tenía Cargaba una carta Pasó en el bolsillo En su bolsillo Seis meses Con un papel No se la quiso dar a nadie Y ella dijo Al único que se la doy Es a Chávez Hasta que me consiguió Por allá No sé dónde Me entregó el papel Yo le dije Pero bueno Y tú no Porque yo no creo En más nadie Uno le entrega papeles Le dicen que venga mañana Que no venga Que llame por teléfono Entonces hace falta El partido Esa es una tarea fundamental Del partido Por eso Escarra Y por eso Toda la dirección nacional Nicolás Cilia Y todos Y los voceros Las voceras Los comisionados De cada batallón Vamos a darle vida Cada día más A los batallones Para que todos esos problemas Circulen por las vías Del partido Y lleguen A la dirección Del partido A las comisiones Del partido Al buro político Del partido Y el partido Como un brazo Y el gobierno Con el otro Deben atender Todas Esas Esos problemas Y buscarle solución Buscarle solución Fabricar La fórmula De la solución Bueno ¿Qué nos dice Carlos Anare De Argentina Carlos Che Argentina Estábamos muy pendientes Estos días Saludamos de aquí A la presidenta Cristina Fernández Al gobierno argentino Y al pueblo argentino ¿Cómo estás Carlos? Bien presidente Estuvimos con todos Los compañeros Y compañeras Que hemos venido A este encuentro Contra el terrorismo Mediático Porque Nos parece Realmente Una necesidad De Primero Denunciar Claramente Lo que es La maniobra De Un sector De los medios De prensa Que permanentemente Falsean la realidad Manipulan Engañan Y sobre todo Generan una matriz De opinión Contraria A los pueblos Del continente Latinoamericano Y del tercer mundo Pero por otro lado Trabajamos arduamente Y la idea Es esa Construir Una matriz De opinión Nuestra Propia Pasar de la Defensiva A la ofensiva Tratar de ir Generando Una Prensa Latinoamericana Y tercer mundista Que de alguna Manera Represente El sentimiento De los oprimidos El sentimiento De gente Como esta Y de gente De otras Partes del mundo Que no tienen Voz Y que gracias A la revolución Bolivariana Si tienen Voz Pero hay Otros países Donde los Pobres Donde los Oprimidos No tienen Medios de Comunicación No tienen No tienen Forma De expresarse Y en ese Sentido Los Quienes Nos encontramos En el Encuentro Hemos planteado La idea De ir Generando Matrices De opinión Propia Para luchar Contra el Imperialismo Y por el Socialismo Carlos Perdóname Así es Ella Ella llegó Hasta aquí Corriendo También En la Compañía Petrolela Esta es la Creole Petroleum Corporation Dios nos Libre De la Creole Petroleum Mira que la Jubilaron Bueno Carlos Rafael Atiendan a la Señora Que está Jubilada Y no No le pagan La jubilación Era Claro Era la Creole Petroleum Imagínate Esto era De que año 1955 Yo tenía Un año De edad Yo estaba Naciendo En esto En este año Estaba yo naciendo Estaba chiquitito Y tu como te Llamas Y Jesús María Raúceo Quien es Quien es Jesús María Esto es Pozo Aquí está La cédula De él Jesús María Bueno Vamos a atenderla A ver como Como la ayudamos Pero vaya a descansar Mi vida Vaya a descansar Allá Para yo Si Rafael No está Rafael Ramírez Que se hizo Se hizo A ver Vaya Vaya con él Mi vida Siéntese allá Y luego vamos a Investigar bien eso De todos modos Luján Atienda a la señora A ver donde vive En que condiciones vive De la vuelta por allá Por favor Vaya pues Vaya siéntese con cuidadito Mi vida Vamos a darle un aplauso A esta mujer Mire a sus años A sus años Está pidiendo La pensión de su marido Que nunca se la pagó La Creole Petroleum Corporation Imagínate tú Que le va a pagar La Creole Pero bueno Nosotros se la pagamos Hay que darle Una pensión Rápido Allá Jessy Jessy ¿Dónde está Jessy? Una pensión De gracia presidencial Le vamos a dar ¿Dónde está Jessy? Atiendan a la señora Ahí no podemos Esperar un día Para estar Investigando La Creole Llamando a la Creole No La Creole Que se vaya La vas a Creole Nosotros aquí Le vamos a dar la pensión La pensión Que le corresponde A ella Bueno Miren El programa está Desbordado De gente Claro Estamos todos Muy felices Muy contentos Y Desplegados Atendiendo a todos Atiendan a todos Todo el papel Que tengan por aquí Que tengan por allá Un caso por aquí Tenemos la oficina De atención social De la presidencia Los ministros Atiendan también Bueno Los funcionarios La casa militar Anda en eso Entre cuidarme la vida A mí De las amenazas Que andan por allí Rodando Y atender al pueblo No Bueno Con dos manos Si yo tuviera Cuatro brazos Los atendería Con los cuatro brazos Pero los atenderemos Con toda la pasión Y tengan la seguridad Que por más pequeño Que sea un problema Ese problema De la señora Rauseo Es la vida Para ella No le dieron nunca La pensión Ahora Para nosotros Es una firma De un papel Y hacerle llegar Una pensión Digna Jessy Luján A ver Quien está por ahí Que me responda Las pensiones Presidenciales De gracia En cuantos días Podemos Ella puede estar Recibiendo su pensión En una semana ¿A cuánto es la pensión? El sueldo mínimo Sueldo mínimo Sueldo mínimo Es decir 600 bolívares Por ahí Bueno yo quiero Que le demos la pensión Pero retroactiva 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 Vamos a calcular Escarra Ayúdame ahí Retroactiva Desde cuándo Se le puede dar la pensión Retroactiva Por lo menos Por lo menos Unos dos años De retroactiva Por lo menos Y hay que ver En qué condiciones Vive ella Bueno vayan a atenderla Vayan a atenderla A ver Rafael ¿Qué nos dices tú? ¿O PDVSA la va a asumir? A ver Rafael Eso debe asumirlo PDVSA Lo hacemos automático Presidente Tienes que asumirlo PDVSA ¿Por qué PDVSA? Bueno porque nosotros Heredamos todo eso Cuando la nacionalización A ver De manera tal Que son años de servicio De la industria petrolera Claro Son pasivos De las transnacionales Pero nosotros Lo vamos a asumir Pero ese Ese es el esposo de ella Que trabajó en la Creole Sí en la ESO Y vive Vive el esposo No Murió Entonces a ella no le quedó nada Sino la miseria ¿Te das cuenta? Lo que es el capitalismo Lo que es el imperialismo Se fueron de aquí Y no le pagaron Ni la pensión a la gente Bueno ¿Qué hora es ya? La una y media Tenemos una llamada telefónica A ver ¿Quién nos llama? ¿Aló? ¿Aló? Sí ¿Aló? ¿Aló? Un saludo bolivarista Dayana y revolucionario Mi comandante presidente Le habla Dayana Ucategui Presidenta del movimiento Revolucionario Campesino 17 de abril Más de 7 mil agremiados Tenemos en varios Estados del país Estamos muy satisfechos Por el inicio Del programa Petro Casa Creemos que este plan Vendrá a resolver Un alto porcentaje Del problema de vivienda Que tenemos muchos venezolanos Entre esos Los cuales Encuentra mi familia Quiero aprovechar La oportunidad Para felicitarle Y también Quiero aprovechar Este El impulso En los últimos días En que Le ha venido dando El rescate De tierra Para incorporar A más venezolanos A la producción Agrícola Y pecuaria Tenemos Como ejemplo El movimiento En el municipio Zamora Del estado Barinas El caso De rescate De los actos De Palovallo La Yeguera El Yaure Así como En el municipio Sosa El acto Villa Elba La implementación De una Unidad de desarrollo Socialista En el acto Las Mercedes Aprobada El pasado jueves Por el directorio De límite Celebrado Oye Dayana A ver A ver Si tu me oyes Me oyes Dayana Si claro Ah ok No pues gracias Por tu llamada Mira Estoy oyéndote Estamos oyéndote Aquí con atención Y Anotando Tu llamas 17 mil Campesinos Del movimiento No 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 Somos el movimiento Campesino Revolucionario 17 de abril Con más de 7 mil Agremiados Ah más de 7 mil Yo hoy 17 mil 7 mil Ajá Entonces ustedes Ustedes tienen Están utilizando Unas tierras Rescatadas Por la revolución Y están sembrando ¿Qué han sembrado ahí? Este Que el ciclo Antepasado Sembramos maíz En el acto Las Mercedes Rompimos récord A nivel nacional Sacamos 3 millones De kilos De maíz Por El previo Recogimos Entre 7 mil Y 8 mil Hectares de maíz Este En 8 mil Kilos por hectárea Perdón presidente Este El ciclo pasado Recogimos Este Sembramos Sorgo Caraota Yuca Este Plátano Oye Eso queda Eso queda Por donde En que parte Este El acto Las Mercedes Carretera vieja Vía son silvestres Sector Sabana de Garza Ajá Esos son Fíjate Sacar 8 mil Kilos por hectárea Es una producción Bastante Bastante buena Bastante alta El promedio El promedio nacional Está por Por 4 mil 500 kilos 4 mil kilos Por hectárea Son tierras muy buenas Bueno Yo los invito A que sigan Ustedes Organizando El movimiento Campesino Esa es una debilidad Que tiene la revolución Hay que ir Fortaleciendo Las corrientes El movimiento Campesino Unificando Las luchas En el campo Y levantando La producción De alimentos Dayana Ajá Venezuela se saca Adelante Sacando producción Este Presidente Estamos Sumamente contentos Los campesinos Porque Se nos está Escuchando Todavía Quedan Muchos Previos Todavía Quedan Muchos Muchos Casos Pero bueno Estamos organizando Este Estamos organizando ¿Cuántas hectáreas Ustedes están Trabajando? Este Estamos trabajando En mil hectáreas En el caso Delato Las Mercedes Que en la Yeguera Que el pasado sábado Este Se Se Acaba de rescatar La Yeguera Y el Yaure Que es en el municipio Zamora Farina Correcto A lo vallo Municipio Zamora Mil hectáreas Y tienen otras Adicionales Bueno Yo te agradezco Tu llamada Dayana Y dale un saludo A todos los productores Del campo A los campesinos A las campesinas Sigan Organizando Bajo la figura Patriótica Y revolucionaria De Ezequiel Zamora Ese gran movimiento Campesino Venezuela Ayer lo decíamos Vamos a convertir A Venezuela En una potencia Agrícola Vamos a lograr Soberanía alimentaria Y eso Lo vamos a lograr Pues gracias a ustedes Sobre todo Nosotros seguiremos Rescatando tierra Yo he aprobado La intervención Del lato El frío El lato El frío En Apure Son 60.000 hectáreas Tenemos que acabar Con el latifundio Para ponerlo Bueno En las manos De los campesinos De los pequeños productores Las unidades socialistas De producción De alimentos Producción agropecuaria Bueno Gracias Dayana Vamos a despedir Esta llamada Dayana Desde allá Desde el estado Varina Desde las sabanas De Varina Son tierras Extraordinarias Lo que es la cuenca Del río Santo Domingo El río Boconó Bueno Muy bien Tenemos un pase Porque hablando De alimentos ¿No? Nosotros seguimos Trabajando el tema De los alimentos Seguimos Ampliando Fortaleciendo La red Mercal Mercados Populares De alimentos Hemos creado Una verdadera Red Una verdadera Empresa Distribuidora De alimentos Para el pueblo Para romper Con el capitalismo Para romper Con la hegemonía Capitalista Para romper Con los monopolios Vamos a darle El pase Allá Al Tigre En el estado Anzoategui En el Tigre Tenemos un pase Un pase A ver Están un poco De cuidado Por allí En alguna parte Del programa Están muy alegres Allá en el Tigre Debe estar El ministro De alimentación El comandante Félix Osorio Ministro Del poder popular Para la alimentación Debe estar Otro comandante Luis Roberto Fernández De aquí La fuerza armada Junto al pueblo Vicepresidente De operaciones De Mercal Debe estar allá Los compatriotas Carlos Sifonte Carmen Malabella Jaira Mendoza Del consejo comunal Y del módulo De Mercal Tipo 1 San José Adelante Comandante Osorio Patria Socialismo Muerte Buenas tardes Mi comandante Como usted lo dijo Estamos acá en el Tigre En el barrio San José En el estado de Anzuate Que también nos acompaña El gobernador Tadek William Saad Que llegó en este momento Y nos acompaña Acá en este pase La intención Es mostrar Este Mercal Uno Ampliado ya Con una inversión De 636 636 mil Bolívares fuertes Aquí tenemos el almacén Que fue ampliado Tenía una capacidad De 9 toneladas Pasó ahora A 21 toneladas Nos da mayor capacidad De almacenamiento Les sigo mostrando Mi comandante Este Mercal Ampliado Tenemos El sistema De frío Que antes Teníamos una capacidad Oye Oye Osorio Oye Osorio Muéstranos por favor Algunos alimentos Los más Los más sensibles Para la dieta De la familia venezolana Y háblanos un poco De los precios Y a qué población Va a atender Ese Mercal Tipo 1 Adelante Si mi comandante Tenemos acá Le puedo mostrar La leche Como nosotros sabemos La leche Mercal Tiene un precio De 4.70 Bolívares fuertes Tenemos acá El sistema de frío Fortalecido Pasamos de 3 toneladas A 12 toneladas Tenemos Carne Tenemos pollo Muéstrame un pollo Por favor Muéstrame un pollo De esos pollos De buena calidad Que estamos vendiendo Háblame del precio A ver Sácalo De la bolsa Esa que tienes ahí Vamos a mostrar El alimento Vamos a mostrar Más que la estructura Bueno Es allí El gobierno Revolucionario Le garantiza Al pueblo Una sana Y buena alimentación Ese pollo Pesa cuánto Pesa aproximadamente Micomante 2 kilos y medio Es un super pollo Y tenemos el kilo Al precio de 1.90 Micomante Adelante Fíjense ustedes Muéstrame el pollo A ver Ese pollo Es producido aquí O es importado Este pollo Es de Brasil Micomante Ajá La productora El pollo El pollo Brasileño Estamos importando De Argentina De Brasil Pero al mismo tiempo Gracias Bueno A los hermanos Gobiernos De Argentina De Brasil Ahora estamos Comenzando a montar Aquí Fábricas Tecnologías A potenciar Nuestra producción Nacional Y yo le hago Un llamado A los productores Nacionales Que no se dejen Envenenar Por ese terrorismo Mediático No vayan a hacer Lo que hizo el dueño De esta fábrica Que abandonó Trabajadores Si a lo mejor Está en Miami Digo yo Ha espantado Asustado Producto del terrorismo Mediático No Se van Se asustan Dejan la familia Pelean Bueno Andan llenos De odio No se dejen No se dejen Envenenar Allá los envenenados De la oligarquía No Vamos a trabajar Miren Vamos a traer Tecnología De Brasil Y de Argentina Ya estamos Trabajando Los proyectos Para producir Aquí Todo el pollo Que consumimos Mientras tanto Como la producción Nuestra No es suficiente Estamos trayendo Lo mejor Que produce Argentina De lo mejor Que produce Brasil De lo mejor Que produce Nicaragua También Colombia Ecuador Y otros países Muéstrame allí Háblame del precio Osorio Por favor Habla del precio De Mercal El pollo Como le dije anteriormente Tiene Tiene El El precio De 1.90 El kilo La carne La carne De primera Tiene El precio De 6.52 El kilo La leche Tiene el precio De 4.70 Ya va Pero espérate 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 Ya va Espérate Poco a poco Para que Para que podamos Captar bien La cosa Mira El kilo De pollo Pongan cuidado Les ruego El kilo De pollo En Mercal Pollo De la mejor calidad Que hay en el mundo Vean ustedes Empaquetado Y todo Como antes Le vendían A los pobres A un mercado Popular En el suelo Con las moscas Dando vueltas Y todo aquello Lleno de agua Sucia No Esto es de calidad Mercal Es pura calidad Mira Entonces El pueblo Merece lo mejor Aquí antes Cuando se decía Pueblo Ah no Un mercado popular Eso es sucio Cochino En el suelo No Casas populares Ah bueno Esas son casas De barro De piedra De lata No no Cuando aquí decimos Ahora populares Estamos diciendo Lo mejor Lo mejor Mercados populares De alimentos Lo mejor ¿Cómo se llama? Pedeval Lo mejor 1,9 1,9 Bolívares fuertes El kilo de pollo En Mercal Y a cómo lo vende Ahí en el mercado Capitalista Dime Mi comandante Hay lugares Donde puede Conseguirse regulado A 4,55 Pero Hay unos especuladores Que pudieran vender El kilo Incluso A 8, 30, 9, 10 Se ha conseguido En inspecciones Que se han hecho En el mercado Ah Ok Fíjense ustedes Fíjense ustedes Y comparen Ahora Mercal Dime una cosa Mercal Está llegando ya A qué porcentaje De la población Recomandante Estamos ahorita Aproximadamente En el 14% Del consumo nacional 14% Y tenemos que seguir Incrementando Y cuando estamos inaugurando Nuevos mercales Es porque vamos a seguir Incrementando La cobertura Ahora bien 14% Fíjense ustedes Los precios En Mercal Usted compra El kilo de pollo A 1,9 Bolívares El kilo Mientras el precio Regulado Está en 4,5 Pero en el mercado Capitalista Especulador E inhumano Lo llegan a vender Hasta 8 bolívares El kilo De pollo En Mercal Usted lo compra Por 1,9 La carne De res Muéstrame ahí Por favor Osorio Un kilo De carne ¿Dónde está La carne De res Allí? A ver Aquí tenemos Mi comandante Un kilo De ganso Que para nosotros Es carne De primera El precio En Mercal Es 6,52 Bolívares Fuerte Y el precio En el mercado Es 11,72 Bolívares Fuerte Adelante Carne De primera Para el pueblo 6,5 Bolívares El kilo Mientras 11,7 Cuesta En el mercado Capitalista Muéstrame La leche Por favor Allí Osorio Adelante Mi comandante Aquí tenemos Un kilo De leche En sobre Con un precio De 4,70 Bolívares Fuerte Lo conseguimos Regulado Ahorita se consigue Regulado En los diferentes Mercados A 16,05 Bolívares Fuerte Esta leche Viene De varios Sitios Nueva Zelanda Argentina Uruguay Brasil Entre otros Adelante Por ahora Por ahora Porque insisto En que nosotros Debemos lograr Bueno Más pronto Que tarde La soberanía Alimentaria Un kilo De leche En polvo 4,7 Bolívares En mercal 16 Bolívares En el mercado Y eso que lo estamos Regulando Porque si no lo Reguláramos Los explotadores Capitalistas Lo venderían A 100 Bolívares No les importa Nada Que se muera De hambre El pueblo En este caso Los niños La leche Sobre todo Es para los niños Pues bien Osorio Los felicito Sigan adelante Sigamos adelante Expandiendo La red Mercal Expandiendo La red Pedeval Rafael La red Pedeval Sigue creciendo ¿Verdad? Incrementando La producción De alimentos Ayer lanzamos El Fonaprole También Lo toma PDVSA Como responsabilidad Ahora para producir Alimentos Sembrar el petróleo Vendemos petróleo Y parte del recurso Lo convertimos En leche Lo convertimos En maíz Lo convertimos En carne En pollo En carne de red En vivienda Eso es Sembrar el petróleo El doctor Uslar Lo dijo No pudimos Claro Es que había que hacer Una revolución Para poder sembrar El petróleo Y aquí no hubo Es un hecho político Esto No es un hecho técnico Tenía que venir Una revolución Para poder Hacer estas grandes Transformaciones Bueno Osorio Los saludamos Y al gobernador Tarek William Sapp Y a todos los Quiero hablar con Una representante Del consejo comunal Osorio Por favor Adelante Buenas tardes Ciudadanos Presidentes Un saludo Revolucionario De parte De todo El consejo Comunal Del sector San José Y de todos Los sectores Aledaños Y de todas Las comunidades Del Tigre Estamos aquí Bueno En esta Reinauguración De este Módulo De Mercal Donde Ahora Vamos a Atender A muchas Más Personas En el En este Mercal Antes Se atendían 250 Personas Ahora Vamos a Atender Más de 500 Personas Con nuevos Productos Ahora Tenemos Pescado Tenemos Hortalizas Todo A precios Populares Para Nuestro Para nuestras Comunidades Hacia La El impulso De la Misión Mercal Bueno Aquí Estamos 100% Con la Revolución Y bueno Mi saludo Revolucionario Para usted Y para Toda La Gente De Muy bien Gracias Compañera Muchas Gracias Los consejos Comunales Deben estar Ahí Siempre Y ahora El partido Rafael Tuque Ahora Es vicepresidente De todo El oriente Hay que Impulsar La participación De los batallones Socialistas Las circuncripciones Socialistas En todos Estos Esfuerzos Mercal Pedeval Las misiones Las viviendas El partido Llega Para reforzar La acción Del gobierno Y para gobernar Junto al pueblo Y a nombre Del pueblo Siempre Vean ustedes Lo que sacó hoy Tremenda foto Del diario Vea El PSUV Fortalece Su organización Esta fue la asamblea Una asamblea General Nacional Ayer Del partido Todas estas mujeres Hombres Compañeros Camaradas Son Elegidos Deben saberlo ustedes Amigos de otros países Cada una de ellos Cada uno de ellos Cada una de ellas Fue elegida En un batallón Un batallón Está conformado Por En el barrio 100 personas 50 personas En una comunidad Y cada batallón Tenemos ¿Qué? ¿Cuántos batallones son? 14 mil batallones En todo el país Millones de militantes O aspirantes a militantes Los vecinos La comunidad Trabajadores Estudiantes Cada batallón Eligió un vocero Estos son las voceras Y voceros De los batallones 14 mil aproximadamente Los reunimos ayer Los convocamos A una gran asamblea Para presentar Bueno A la dirección nacional Los vicepresidentes regionales Y el método Para ahora organizar Los equipos políticos De cada estado De cada región Y la El fortalecimiento Pues de De toda la organización La ideología La escuela de cuadros El trabajo social Las alianzas La lucha política Interna La internacional Prepararnos Para Elegir Los candidatos A gobernadores Gobernadoras Alcaldes Alcaldesas Para noviembre Nosotros tenemos que Barrer en esas elecciones Con la gran fuerza Del pueblo No podemos permitir Que la oligarquía Tome los espacios De poder Del pueblo Para conspirar Contra el propio pueblo Bueno Mira Vamos a saludar Al embajador De Nicaragua En Venezuela Ramón Lex Castillo Y Betina Su esposa Están con nosotros Bienvenido Bienvenida Ramón y Betina De esa hermana República De Nicaragua La patria De Rubén Darío La patria De Sandino Ahí estamos Estamos hablando Ahora de la refinería Y del polo petroquímico Y las petrocasas En Nicaragua Francisco López El presidente De la empresa petrolera De Nicaragua Petronic Bienvenido siempre Y vicepresidente De Alba Petróleo De Nicaragua Alba Niza Bienvenido A esta su patria Hermanos Saludamos a Paul Gilman El rockero De la revolución Está cumpliendo 30 años Cantándonos Rock Del fuerte Cultura rock Nené Quintana Actor Y cultor De los revolucionarios Y del buen humor El Nené Quintana ¿Dónde está Nené? ¿Cuál es el último chiste Nené? Echanos un cuento ahí Vamos a darle a Nené Que nos traiga un poco De humor aquí Al programa Que ya son las 2 de la tarde Nené ¿Qué nos dice A esta hora? Bueno presidente Yo lo único que le digo Aquí a todos los venezolanos Que para atrás Ni para pichar Presidente Por la revolución Hasta la muerte Bravo Nené Quintana Gracias Nené Bueno Aquí hay mucha gente Mucha mucha gente Que uno quisiera saludarlos A todos A todas Hay un grupo de deportistas ¿Quiénes son los deportistas Que están ahí? Victoria A ver Preséntanos a los deportistas Que estoy viendo ahí Los deportistas Estrellas de Venezuela Quienes están ahí Presidente Aquí le vamos a presentar A dos boxeadores Que clasificaron Para los Juegos Olímpicos Alfonso Blanco Que debemos destacar Presidente Que de hace 29 años Ningún boxeador Había logrado Un campeonato mundial En el boxeo amateur Y es justamente Alfonso Blanco De 23 de enero El otro joven Luis Bermúdez Del estado Aragua Que también le dio Un knockout Al imperio Porque precisamente Clasificó Noqueando A un norteamericano Y fue la victoria Más perfecta Pero dejemos a ellos Presidente Que sean los que amen Alfonso Vamos Alfonso ¿Qué tal? Bueno Primero que nada Un saludo presidente Un saludo revolucionario En nombre de todos mis compañeros Y de la Federación Bolivariana de Boxeo Queremos agradecerle Por el apoyo Que nos ha brindado Por medio del ministerio Para toda la preparación Que hemos tenido A lo largo de todo El ciclo olímpico Y que gracias a ello Hemos clasificado 5 peleadores Para los Juegos de Beijing Donde estaremos Orgullosamente Representando a nuestro país Y tenemos la misión De traer una medalla Ya que tenemos Una larga sequía En el boxeo De varios años Y que no teníamos Una medalla Pero gracias a su apoyo Yo creo que en estas olimpiadas Lo vamos a lograr Y para ello estamos entrenando Al 100% No, gracias a ustedes muchachos Alfonso Alfonso ¿Cuál es el peso tuyo? 75 kilogramos Mediano Más o menos el de Escarra El peso de Escarra Sí, más o menos el de Escarra 75 kilos Peso mediano Subcampeón mundial ¿Verdad? Clasificó para las olimpiadas Alfonso Blanco Y Luis Arturo Es pesado Es pesado Semi pesado Señor Presidente Un saludo patriótico Luis Arturo González Ese aplauso pues Del pueblo venezolano Para los negociadores ¿Tú eres de dónde? De Aragua Yo soy del Estado de Aragua Represento al Estado Huarico En esos días Cuando estábamos en el Preolímpico Yo estaba aquí Luchando contra todos los antipatrias Que estaban en contra de nuestro país En contra de nuestra revolución Y nosotros estábamos dando gloria En Trinidad y Tobago Gloria por el país Gloria por la patria Viva viva Venezuela Que viva Que vivan ustedes muchachos La generación de oro Vamos a dar ese aplauso pues A nuestros campeones A las olimpiadas En el boxeo Bueno A fajarse duro Como los buenos Yo sé que lo van a Lo van a hacer Miren ustedes Miren Tenemos hasta ahora Clasificados a las olimpiadas Pero aquí no está el total ¿Cuántos son por todo? 86 86 Miren Tenemos Por primera vez Nos estamos acercando A los 100 atletas Que van a las olimpiadas Aquí tengo La participación de Venezuela En las olimpiadas En los últimos 50 años Fíjense En 1948 En Londres Apenas fue Un participante Que fue una mujer No tengo el nombre aquí ¿No? Solo tengo números En 52 1952 En Helsinki 38 Atletas llevamos En el 56 En Melbourne 19 atletas En el 60 En Roma 37 Atletas En el 64 En Tokio 16 Atletas En el 68 En México 26 Atletas En el 72 En Munich 26 Atletas Mire que hasta ahora No hemos llegado a 40 Montreal En el 76 32 Atletas No hemos llegado Ni a 40 Moscú En el 89 39 Atletas Los Ángeles Perdón Moscú en el 80 Los Ángeles En el 84 26 Atletas Seúl En el 88 18 Atletas Y vamos a ir a palo abajo Palo abajo Gilman Palo abajo 18 Bueno Bueno Igual que Igual que en el 56 Estábamos En 1956 Llevamos 19 Atletas En 1988 32 años después 18 Atletas Era un estancamiento Era un estancamiento Estancamiento No había apoyo Para el deporte Yo jugué pelota Toda mi vida No se conseguía Ni una pelota Ni un entrenador Los estadios Abandonados Se habían acabado Las competencias Internas En el país El deporte Estaba en el suelo Igual que la salud Igual que la educación Igual que la vivienda Igual que todo Venezuela Estaba en el suelo Estamos comenzando Muchachos A levantar a la patria No descansemos En esta tarea Histórica tarea Sigo leyendo 88 Barcelona 92 36 Nos hemos llegado A 40 Atlanta 96 39 Una recuperación Allí Sydney 2000 Ya llegó la revolución Ya estábamos nosotros Aquí Primer año Primera Fueron las primeras Olimpiadas que nos tocó Claro Ya el ciclo olímpico Venía Desde el 97 98 99 Llegamos nosotros Y empezamos a asumir Un deporte Que Que no daba Pie con bola Bueno En el 2000 Sin embargo Llegamos Por primera vez Pasamos los 40 Y de un viaje Pasamos los 50 Llegamos a 51 Por primera vez En el año 2000 En Atenas 2004 48 Participantes Y ahora Beijing 2008 Ya vamos hasta ahora Por 86 Participantes Por 86 Victoria Es posible que logremos Incorporación de nuevos atletas A Pequín A Pequín Hay tiempo todavía Sí presidente De hecho En estos momentos Comienza la segunda fase Para la búsqueda De varios grupos En distintas especialidades En estos momentos Tenemos 39 En femenino Y 47 En masculino Y debemos destacar también Comandante Que El papel de la mujer atleta Sigue allí Aumentando notablemente Y estamos apenas Como con 7 o 8 Sobre el masculino O sea que es un indicio También de que la mujer Deportista Cada vez más Tiene apoyo Y cada vez más Está en los distintos escenarios En estos momentos Acaba de terminar En el preolímpico De judo En la isla de Margarita Y son clasificatorios Presidente Son puntos que se van acumulando Pero hay posibilidades De varios medallas De varios clasificados Para los juegos olímpicos Pero hay algo más Comandante También los juegos paralímpicos Que una vez que terminen Los juegos olímpicos También arrancan los juegos paralímpicos Y estamos marcando récord En estos momentos Hay 23 participantes En 6 deportes Y vamos a seguir Buscando más cupos Para también marcar récord En esta etapa ¿Cuántos participantes había O hubo En los años anteriores? En la parte de los juegos Los paralímpicos De los juegos paralímpicos Era muy poco Presidente Apenas había Se pueden decir Que solamente eran 4 o 5 atletas Esta vez Nosotros podemos mejorar Notablemente Y llegar aproximadamente A 50 atletas paralímpicos Siendo también un récord En esta revolución deportiva Bueno, muchas gracias La ministra Victoria Mata Y a todos los atletas De la patria Felicitaciones Y sigan adelante Muchachos Y vamos Ese jab aquí El gancho al hígado En atletismo Tenemos dos clasificados En boxeo 5 En ciclismo 1 En ecuestre 1 En esgrima 7 En gimnasia 2 En judo 4 Levantamiento de pesa 7 Lucha 1 Natación 8 Remo 1 Saltos ornamentales 1 Softball Son las mujeres 15 mujeres van en softball Taekwondo 4 Vela 3 Y voleibol de cancha Hombres y mujeres No 24 Total 86 atletas En 16 deportes Ve como vamos levantando La calidad del deporte venezolano En todo el frente De batalla Bueno Son las 2 de la tarde Yo prometí que el programa de hoy No iba a ser No iba a ser O va a ser un poco O va a ser menos corto Que lo habitual No Vamos a ver Aquí está Barrio Adentro Deportivo Una misión a la que felicito Y estimulo para que sigan Impulsando el deporte En los barrios En los barrios de toda Venezuela Bueno Que nos dice Vamos a darle la palabra chico A Vicente Romano Que viene de España Está Romano allí A ver si está Vicente por allí Si está Vicente Romano Que nos haga alguna reflexión Él es escritor español Licenciado Y doctor en ciencias De la información De la Complutense de Madrid Doctor en comunicación social Doctor Bueno Presidente Para su solaz Puedo decirle Que el borbonazo grosero Que sufrió usted en Chile Ha creado Una cantidad ingente En España De republicanos Algo Entonces Decirle que es la primera vez Que vengo a este hermoso país Llevaba años ilusionado Con asistir a él Y me voy contento De ver que esta revolución Va muy en serio Esa es la impresión Que yo tengo Y me satisface muchísimo Gracias Vicente Y tú eres madrileño Vicente Yo vivo en Madrid Ahora ya llevo Tres años jubilado De la universidad Vivo en Madrid Pero nací en un pueblecito De campesino Del centro sur de España En la tierra Que se llama La Mancha Todo el mundo conoce Por un loco ¿No? Llamado Don Quijote Quijote somos Todos nosotros De alguna manera Vamos a darle un aplauso Pues a Este ilustre visitante Vicente Romano Escritor español Y desde aquí A toda España A la España La España de García Lorca La España del Quijote La España Esa es nuestra España ¿Quiere hablar Algunas de las muchachas De medicina? Vamos a ver Una que hable pues De las estudiantes De medicina integral Comunitaria Pero allá Sin mucho alboroto No vayan a estar Tumbando aquí A la A nuestros invitados A ver Un micrófono Por allá Para una de las muchachas De medicina integral Comunitaria Allá A ver ¿Qué nos dice? ¿Cómo están ustedes? Vamos a despedir primero El pase del Tigre Creo que no los he despedido Antes de darle la palabra A las estudiantes Los estudiantes De medicina comunitaria Miren En el Tigre Osorio Y ustedes Del consejo comunal Sigan adelante Ampliando Mercal Ampliando Pedeval Alimentos de calidad Para el pueblo Y lo hemos dicho Fíjense Porque esta Esta es una batalla Ustedes creen Que es casualidad Que el mismísimo George Bush El presidente imperial Haya dicho En los últimos días Al menos que yo Lo haya visto En dos ocasiones Quien sabe cuantas más Las ha dicho Atacándonos a nosotros Diciendo que somos Unos terroristas Y que aquí hay un régimen Que está Está O tiene al pueblo Pasando hambre ¿Por qué dice Este caballero De la guerra Y de la muerte ¿Por qué dice eso? Porque eso forma parte Del plan del imperio Generar aquí Desabastecimiento alimentario Como lo hicieron En Nicaragua Es una estrategia Y lo han hecho En medio mundo A través de qué Del manejo De empresas Monopolísticas La presión El terrorismo mediático La presión La destrucción De la producción nacional El bloqueo A Cuba Y es ahí Una de las grandezas Del pueblo cubano Y de su liderazgo Y de Fidel A Cuba La tienen bloqueada Hace medio siglo Le niegan los alimentos Las medicinas ¿Para qué? Para tratar de que el pueblo Se levante contra su gobierno ¿Eh? Para tratar de que De que De que haya Explosiones internas Violencia Producto del hambre El hambre Inducida Entonces cuando Bush Dice Que aquí Chávez Tiene Al pueblo pasando hambre Es porque Él está expresando No una realidad Sino un deseo Del imperio Un deseo Que es expresión De un plan estratégico Ahora Mister Bush Usted quiere que El pueblo venezolano Pase hambre Bueno Yo Estoy aquí Comprometido Con este pueblo Le garantizo a usted Que lo derrotaremos El pueblo venezolano Cada día Se alimentará Más Y mejor Tendrá alimentos Todo el pueblo venezolano Ese es un compromiso De vida Alimentos Medicamentos Salud Deporte Vivienda Trabajo Agricultura Industria En esto de la revolución Petroquímica Miren Yo tengo La vida puesta en esto 700 mil empleos Vamos a generar En los próximos 5 años Aquí están los detalles Los detalles Convertir a Venezuela En una potencia Pero aquí están Ya los detalles Los complejos petroquímicos Pero yo quiero hablar Ahí un minuto Nada más De las empresas De transformación De la materia prima Petroquímica Vamos a pasar De 11 millones De toneladas De productos Petroquímicos A 32 millones De 11 a 32 millones De productos Fíjense ustedes Por ejemplo Aquí están Nuevos centros Transformadores Este año Tenemos ya que Inaugurar los primeros ¿No Amelia? ¿Cuánto vamos a inaugurar Este año Amelia? Tenemos para inaugurar Para este año 11 11 Bueno Que no fallemos En ni uno solo Porque así como yo Les apruebo Los 2 mil millones De dólares Les exijo Eficiencia Al máximo ¿Eh? Que rinda esto Y cero Burocratismo Y cero corrupción Fíjate Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ver Las fábricas Que vamos a montar Saco Fábrica de saco Para cemento De petroquímica Todo eso Hasta ahora Es importado O buena parte Casi todo Es importado Hasta ahora Sacos para cemento Aislantes Térmicos Y acústicos Fábrica De botellas Películas Aislante Resina Sintética Fábrica De tarjetas Telefónicas Todo eso Es petroquímica Paletas ¿Qué paletas Son esas? Eso es lo que se usa Con el montacarga Para cargar Madera sintética Hasta madera Bueno es una madera Que viene del petróleo O sea es un material Que se comporta Muy De maneras Muy similar A la madera Petrocaza Cuatro Saco De rafia Vamos a hacer Otra fábrica Tela de poliéster Tela de poliéster Y nylon Para hacer ropa Poliéster Pues Artículos deportivos Estantillo Hilo de cercas Y corrales Acopio Y alimentos Para animales Petrocemento Fábrica de petrocemento Hay un petrocemento Que no es el que estamos usando aquí Aquí estamos usando Bueno Los materiales De Policloruro de vinilo Y luego lo rellenamos Con concreto Cemento Del que conocemos Pero estamos Desarrollando un proyecto Para hacer un Un concreto Que venga De la petroquímica El petrocemento ¿Cómo va eso? Porque yo lo vi la otra vez Yo vi un bloque Que estaban ustedes Ensayando ahí Si presidente Estamos en la parte experimental Y estoy esperando Todos los certificados De calidad Por parte de las universidades Y los organismos Que regulan la materia Para luego Entonces sacar el producto Ya Al uso masivo Bueno Correcto Acuérdate Amelia De que yo quiero Que ustedes me elaboren Un proyecto Para los cerros de Caracas ¿Dónde está ese proyecto? Ajá Entrégamelo Porque me lo llevo Ahorita mismo Pásamelo ahí Por favor Alguien que me lo pase Claro Este Escarra Fíjate Los cerros de Caracas Todos estos materiales Se pueden hacer De la forma que uno quiera Redondo Tú puedes hacer casas redondas Para que rueden Le pueden poner rueditas Le pueden poner rueditas Le pueden poner rueditas La puede hacer cuadrada Epa Y ustedes están ahí todavía Vale ¿Qué problema con ustedes? Muchas gracias muchachos Y muchachas Por esa paciencia Allá tienen a Fidel todavía Mira Ajá Proyecto de vivienda Gracias por el proyecto de vivienda Gracias por el proyecto de vivienda Capilar Los consejos comunales La transformación de ranchos en vivienda Las petrocasas Etcétera A ver Este tipo de estructura A mí me gusta Me gusta mucho Perdón Porque se va acoplando Bueno Al cerro pues Porque aquí tenemos esto que es plano Pero ¿Cómo hacemos en Caracas? Ustedes han visto los ranchos Ese es un problema grave que tenemos ahí Con 100 años de abandono Ahí viven millones de personas Que además no se quieren ir de ahí Y nosotros no vamos a sacarlos de ahí obligados Trabajo social Entonces Ameliach Tú tienes que hacerme en Caracas En Fuerte Tiuna Señor vicepresidente que me está oyendo Ministro de Defensa que me está oyendo Vaya Ameliach Usted mismo escoge dentro de Fuerte Tiuna En la parte En la parte más hacia el sur de Fuerte Tiuna Donde está por ahí Todavía había unos cementerios de vehículos viejos Ahí hay varias hectáreas Subutilizadas Ahí yo quiero que usted me construya unos edificios de estos Para viviendas de tránsito Que al final quedarán para viviendas De tropas Instalaciones para los militares Pero entonces ahí Imagínate tú El plan es este Tú agarras De ahí del valle Un barrio completo Empezando por los barrios que están en peores condiciones O completo o no completo A lo mejor la mitad de un barrio Claro Se requiere convencer A la comunidad organizada A los consejos comunales Apenas cruzando la autopista Vallecoche Ahí está Fuerte Tiuna Tú les pones transporte No lo vayan a Fuerte Tiuna Encerrados ahí no Tienes que buscar además una salida independiente Para que no estén sujetos al régimen militar de un cuartel Tú no puedes encerrar 100 familias Bajo régimen militar No Se aparta a la zona Ellos se darán su propia seguridad Se les pone ahí 3, 4 autobuses para el transporte Allá donde trabajan Donde estudian Todo lo que les haga falta Se van al Fuerte Tiuna Cuando terminen las casas De tránsito Donde ellos van a vivir a lo mejor un año Y ellos mismos van a trabajar en este proyecto Llegamos con las máquinas Tumbamos los ranchos que Bueno, están en peores condiciones Les reconocemos lo que vale el rancho Porque eso tiene un valor Ellos lo construyeron Eso lo pusieron bloque tras bloque Con las uñas Las cabillas El cartón Lo fueron arreglando Ahí viven hace 50 años Y más Así que un rancho de esos tiene un valor Y ese valor del rancho Bueno, con ese rancho Pagan la vivienda Pagan la vivienda El pueblo merece eso y más, Amelia Tú lo sabes Cuando terminemos aquí de construir las casas Ellos se mudan otra vez Al barrio Y entonces nos llevamos los que están más allá Para las casas de tránsito Y ahí vamos Ahí vamos avanzando Avanzando En un círculo virtuoso Unas soluciones Y poco a poco Iremos transformando Integralmente Todos esos barrios Que están en situaciones muy difíciles Y están en montañas En pendientes A veces en zonas muy Inestables Pero tenemos que avanzar más rápido en eso Yo le dije a la ministra Edith Trabajen juntos ustedes Que me le dé prioridad a eso Prioridad Incluso antes que La construcción de nuevas viviendas O de nuevas ciudades Que las vamos a seguir haciendo Pero vamos a darle prioridad A la transformación De esos sitios De esos ranchos De esos barrios Donde las aguas servidas Sucias Corren por la mitad De una vereda Y ahí juegan los niños Corren Los olores No se aguantan Las enfermedades Bueno ¿Cómo se llama? La piquiña en la piel Enfermedades contagiosas La miseria La delincuencia La existencia Muchas veces No es humana Es subhumana Hay que darle prioridad a eso Pero yo quiero avanzar más rápido Y si hicieran falta más recursos Rafael Cuando se apruebe el impuesto ¿Saben cuál es el impuesto? Que no se los expliqué Fíjate El impuesto es a la ganancia súbita Claro Si el petróleo El petróleo Silia Tú tienes la ley allá Porque esa ley va a salir por la asamblea No por la habilitante Porque es una ley de impuesto El petróleo estaba estimado para este año En 50, 60 dólares Por ahí estaba De repente pegó un brinco Y llegó a 100 Pero no por producto No como consecuencia De mayores inversiones Ni costo de producción Esa ganancia súbita Hay que meterle un impuesto Tanto a PDVSA Como a las transnacionales Y ese impuesto Nos va a dar una platica adicional Con la cual yo quiero Acelerar los planes de vivienda De sustitución De rancheríos De la miseria Bueno, por esta maravilla De estas comunidades Que nacen como comunas Rumbo al socialismo Construir las escuelas Nuevas escuelas Pedeval Mercal Producción de alimentos Pero sobre todo a la vivienda Con ese impuesto Quiero que le demos Un impulso De aceleración A los planes de vivienda El año pasado batimos récord Histórico En cantidad de vivienda Pero este año Tenemos que batir el récord Del año pasado Y tenemos que seguir disparando Ahora Ahí hay que atender Edith El tema De la materia prima Porque a veces se nos acabó El cemento Se nos acabó La piedra La cabilla Etcétera Hay que atender eso Para que no se convierta En un freno A estos planes Petro Casa Bueno Vamos a ver Ernesto Vera Cubano Presidente de honor De la Federación Latinoamericana De periodistas ¿Qué nos dice? Camarada Ernesto Como el Che Mire que Presidente En esta ocasión Nos reunimos aquí Periodistas De varios países De América Latina Y se ha comprobado Una vez más Que la revolución Bolivariana Cuenta con el apoyo De la inmensa mayoría De los periodistas De América Latina Integrados en la Federación Latinoamericana De periodistas Y que ese apoyo Está orientado A apoyar también La integración De los países De nuestra región Esa es la verdad Y con eso Usted puede contar Habrá firmeza En nuestros compañeros Y la revolución Bolivariana Se podrá apoyar En ellos Permanentemente Gracias Ernesto Muchas gracias Camarada ¿Qué mensaje Le mandas a Fidel? Que se nos está Vigilando allá De La Habana ¿Qué le dices tú A Fidel Desde aquí Ernesto? Bueno Yo le digo A Fidel Que yo Soñé Con ser Combatiente De José Martí Y tuve El honor De ser Combatiente De Fidel Castro Bravo 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 Combatiente De Fidel Combatiente De la revolución Ernesto Vera Cubano Camarada Y compañero Aquí me llegó El libro Gracias Vicente Vicente Romano Nuestro amigo De España La formación De la mentalidad Subisa Miren Este tema Es de lo más Importante Por eso yo Agradezco Infinitamente Lo que ustedes Han venido a hacer Aquí Hacer este foro Este foro No se llamó Fue un seminario Contra el terrorismo Mediático Este es un mal Hoy mundial Los medios De comunicación En manos Bueno De los ricos Del mundo Pero no solo Que sean ricos Es que han pasado Al nivel De fascismo Muchos de ellos Terrorismo Terrorismo Todos los días Estamos nosotros Viendo eso Vamos a ver Que dicen aquí Hoy Por ejemplo Esto lo que da Es tristeza Porque este fue Un buen periódico Esto fue Un buen periódico Ahora yo lo veo Así como Es una basura Ideológica En verdad Bueno Fíjense ustedes Vean ustedes El titular Del nacional De hoy Vean Denuncian Que el nuevo Sistema educativo Desacredita La libertad De expresión Ya no encuentran Que inventar Aquí estamos Haciendo Por supuesto Un nuevo Curriculum Ve Nuevo Pensum De estudio Para nuestros Niños Actualizándolo Modernizándolo Cambiando El método Clásico De la educación Para la dominación Donde hay un maestro Que es el que domina El salón No, no Eso aquí Tiene que acabarse Es una educación Decía Paulo Freire Para la liberación Y para el trabajo Liberador No para el trabajo Explotador Ah, claro Entonces estas son Las voces De la quinta columna Las voces De la burguesía Son las voces De los vendepatria ¿Eh? Entonces denuncian Que hay Una El nuevo sistema educativo Que es un sistema Para la inclusión Desde el simoncito Del preparatorio Hasta la educación superior Hablando de la educación superior ¿Quién nos iba a hablar De las estudiantes O los estudiantes De la medicina integral Comunitaria? Bueno, un saludo breve A ver Buenas tardes Buenas tardes Señor presidente Le saludamos Todos los alumnos de medicina Con mucho cariño Y por favor Le pedimos Que me deje pasar Hasta donde está usted A entregarle Un planteamiento Que le tenemos Pero ante todo Le vamos a dar las gracias Porque esta misión La necesitamos La misión Barrio Dentro Junto con los cubanos Y que se integren todos Porque lo necesitamos Para ayudar a las personas Que son más pobres Y lo necesitan ¿Cómo te llamas tú? Cristina Mendoza Soy estudiante Del tercer año de medicina Cristina, dime una cosa Para que los compañeros Que vienen de otros países Fíjense Ajá Miren Hace 10 años Teníamos en Venezuela Apenas 600 mil estudiantes En la educación superior Una población Hace 10 años De más o menos 22, 23 millones De habitantes Hoy estamos Como en 27 millones Ahora Las tablas están por ahí Yo no las tengo a la mano Están por ahí las tablas Por casualidad Para ver De la educación Estas son Ah sí Aquí las tengo El teniente Morales Va a ser capitán Pronto parece Sigue siendo muy eficiente Y andaba con unos zapatos Que trajo de apure Esos zapatos Ponen los zapatos Morales Ahí mira Son zapatos de apure Cuero caimán Él es apureño Él es apureño Por allá de De San Fernando Cuero de caimán Zapatos buenos Para los presidentes Y María ¿Dónde está María? María María Y los lentes María 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 Tiene unos lentes Muy bonitos Mi hija María Venga acá Dame un beso Tenía un malestar Andaba con un malestar Pero se le quitó El malestar María ¿Ya te pasó El malestar? Te quiero Te amo Te adoro Tesoro María María Bueno mira Aquí está la tabla Mejor la matemática No hay como la matemática Dicen que en la academia de Platón Cilia Había un letrero ahí en la puerta Que decía Si no es matemático No entre Platón Filósofo También dijo Platón un día Un estudiante le preguntó ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué hace Dios? Platón dijo Dios siempre Geometriza La geometría pues Dios habla por las matemáticas Dijo Pitágoras también Vean ustedes la matemática No falla Bien utilizado eso sí Porque lo que dicen que yo tengo 20% de apoyo popular Creo que tuvieron un pequeño error Y se refieren a George Bush Hicieron mediciones en Miami En no sé dónde Bueno A lo mejor en Miami Yo tengo 20% En Miami Yo creo que en Miami Yo tengo más que Bush Yo le gano a Bush en Miami Compadre Te lo juro Gilman Mira Nené No está Nené Quintana Nené Esto no es ningún chiste No, no, no Yo estoy dispuesto a medirme ¿Cómo es que decía aquel Aquel señor Aquel venezolano que decía Rolo a rolo Tolete a tolete Ah, será Caldera El doctor Caldera El doctor Caldera dijo una vez Estoy dispuesto a medirme Palo a palo Rolo a rolo Tolete a tolete Con cualquiera Presidente adejo Que le eche pichón Ustedes saben Que una Una de mis Una de mis Mira Una de mis Uno de mis pasatiempos Uno de mis pasatiempos En otros tiempos Cuando yo andaba Yo andaba libre por aquí Yo fui libre Yo andaba como el viento Por aquí por Huacara Por aquí por San Joaquín Saludos a todos los vecinos De San Joaquín De Huacara Mis antiguos vecinos Cuando yo jugaba Sosbol, beisbol Los sábados En Valencia En el campo era Firestone La brigada blindada Jugué beisbol Por todos los campos Yo creo que no hay Un campo de pelota En Aragua Que no haya Visto pasar Mis pies por allí Desde el estadio José Bernardo Pérez El José Pérez Colmenares Hasta el estadio De por allá De Zamandegüere 19 de abril Caña de Azúcar Cagua Villa de Cura Bueno Yo vivía Por ahí Dando vueltas Y además Alimentando La revolución Pero uno de mis pasatiempos Era imitar Imitar A mi me gustaba imitar Aquel otro presidente Que hace poco murió Que en paz descanse El doctor Herrera Que dijo una vez El cuento aquel De la chicha ¿Te acuerdas? Él pedía una chicha Véndame una chicha Chico ¿De cuáles? ¿De cuáles doctor Herrera? De la grandota No le eché tanto hielito Arranca Berroterán Eran unas gaitas De José Lo creo que eran Bueno Ahora Volviendo al caso aquí Volviendo al caso aquí Miren ustedes la matemática Cifras oficiales Aquí estamos en 1986 Pero si nosotros nos ubicáramos Para ver Bueno En el 86 Sí Desde aquí vamos a ubicar Vean ustedes Hasta 1998 Aquí Déjame buscar un lápiz De estos rojos A ver Este es negro Bien Fíjate Vean ustedes esto Vamos a poner una barrera aquí Barrera Barrera Tiempo 1988 Perdón 87 Al 98 Vean ustedes El incremento es Prácticamente Casi cero Casi cero Pudiéramos decir que se mantuvo Casi constante Esto son Esta es la matrícula de estudiantes En la educación superior Vean ustedes Ahora vean lo que ocurrió Lo que ha ocurrido en los años de la revolución Primer año 99 Empezó el crecimiento Llegamos a 997 mil Y dimos el salto Y hoy estamos en 1 millón 637 mil Y pico De estudiantes En la educación superior Por supuesto Eso incluye la misión Sucre La misión Sucre La municipalización De la educación Ustedes son Vean ustedes En este mapa La cobertura geográfica De las instituciones De educación superior Cuando llegó la revolución Vean ustedes Aquí Acerca más la cámara A ver A ver si es posible Ver un poco mejor Acerca más No se puede acercar más Ajá Agarra una parte del país Ahí Ahí está bien Ahí están las instituciones De educación superior Vean ustedes Como estaban Ahora quiero que comparen Con la figura que viene Esto era sobre todo En las capitales De los estados Las universidades Los institutos superiores Ahora vean Como tenemos hoy La distribución Acércalo un poquito más 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 Vean ustedes Ahora hemos municipalizado Las instituciones De educación superior Y esa es una De las razones Ustedes son Expresión de ello Cristina te llama Me dijiste No Cristina no es A ver allá Audio ¿Ah? Cristina Mendoza Señor presidente Cristina 1999 1999 1999 1999 Ok Así que estuviste Esperando cupo ¿Cuánto tiempo? Muchísimo tiempo Señor presidente Tengo 28 años 28 años Es decir Estuviste como 8 años Esperando cupo Un poquito más Un poquito más De 8 años Si no llega La revolución bolivariana Cristina Tú No puedo estudiar No hubieras podido Ingresar a la universidad Miren Señor presidente Dime Quiero pedirle un permiso Para entregarle Una propuesta De los estudiantes de medicina Y le doy el paso A mi compañero Igor Por favor Solamente entregárselo Y me regreso No ya te voy a recibir Pero Vente pues Ven acá Ven acá Ven acá Para darte un beso Pues Cristina Y tú corres duro Muchacha Gracias Que estoy como Mi segundo papá Oye Bueno Tú eres como mi hija Como María ¿Ves? ¿Cuál está María? Claro Ustedes son como mis hijos Y mis hijas Todos Todas Algunos ya que abuelos Soy abuelo ya Mira Ven acá ¿Y tú dónde vives? Yo vivo en la comunidad De Trece de Mayo ¿Dónde es eso? En Guacara Sabó Carabobo Pero tú eres como india No Soy venezolanita Pero no india Pero india India Yo soy indio Criollita pues Eres criollita pues Sí Tengo raza Este Claro Tú tienes raza india Tu mamá Mi abuela Tu mamá ¿De dónde es tu abuela? Este Mi abuela es Este Es trinitaria Trinitaria Y se ha ligado con indios y españoles Indios, españoles y negros Y salimos nosotros Una liga ¿Viste? Una liga Eres una india muy bella Gracias Ajá Entonces Tú pasaste para tercer año Para tercer año Sí Explícanos Cómo Cómo es que ustedes estudian ¿Cuál es el Más o menos el método? A ver Bueno, el método Este Es totalmente distinto De las otras universidades Nos dan la oportunidad De tener los CD Los libros Este En las aulas Tú tienes CD Sí Estudiamos por medio De la computadora ¿Y dónde está la computadora? ¿Dónde está? Esa Eso Tenemos la computadora Cada uno tiene una computadora Sí Los de tercer año Parten los de segundo año Y los de primer año Ah Los nuevos no tienen computadora Y hay algunos Mis compañeros de tercer año Que se les dañó la computadora Otros se lo robaron Entonces Aquí No está expresado Lo de las computadoras Pero Está expresado Otras cosas Que queremos que ustedes vean Esto me lo dieron Mis compañeros Esto es un saludo De los médicos cubanos Me dijo que no los olvidara Y allá están ¿Dónde están los médicos cubanos? Allá están los médicos cubanos Aquí están Aquí le mandaron ¿Cuántos médicos cubanos hay ahí? Todos los que están allá atrás ¿Todos? Sí Esto se lo mandan ellos Se los escribieron Comandante Saludos Aquí estamos los médicos cubanos Ajá Yo no pude saludarlos Allá en el Perdón En el centro Diagnóstico Y esta foto aquí ¿De quién es? Esa es de una señora Que está desaparecida No me hicieron el favor Está desaparecida Sí Usted sabe que nosotros Estamos estudiando La misión comunitaria Somos médicos de barrio dentro Pero no solamente somos médicos Somos amigos Y a los venezolanos Nos vamos a ayudar en todo En salud En medicina En apoyo No somos unos médicos nada más Somos sus amigos Y toda esta medición La tenemos gracias al señor Hugo Rafael Chávez Fría Que nos da la oportunidad Como él mismo expresó ¿Y a Fidel? A Fidel también No le va a mandar Fidel está allá Detrás de aquella cámara Está Fidel Mándale un beso Bueno Un beso Que no te pongas celoso También es mi papá No Los dos Bueno Él es tu abuelo Él es tu abuelo Y esto Esto es para mí Esto es la solicitud de ustedes No Esta es aparte Esta es la solicitud de nosotros Estas son otras personas Que me dirán Metan esto en un sobre Por favor El ministro Chacón Y esto es la solicitud de ustedes Este se lo tenemos a informar Pero él tiene el proyecto completo Con la firma de los estudiantes Y todo Entonces Nos dirigimos a usted Respetuosamente Representando Ahí están los médicos cubanos Vengan acá los médicos cubanos Por favor Vengan por aquí Vayan acercándose Los cubanos Los cubanos Y de los estudiantes Ya tenemos aquí a Virginia Cristina Ah pues Cristina Fíjate Ellos nos están pidiendo aquí lo siguiente La culminación Impuesta en ejecución Del CDI La cuarta etapa De la urbanización Ciudadalianza No lo han finalizado No lo han finalizado Una sede para el Núcleo de Medicina Integral Comunitaria En Huacara Aledaño al Centro Diagnóstico Allí ustedes Hola ¿Cómo están muchachas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿De qué parte de Cuba son ustedes? ¿De lo que te quieras? De Cuba De La Habana ¿Cómo están? ¿Cómo están? De Bayamo Somos de Bayamo ¿De Bayamesa? Bayamesa Al combate Por el Bayamesa Que la patria Contempla orgullosa No temáis Una muerte gloriosa Que morir por la patria Es vivir Eso Vivir es morir En la frente Hay un propio asumido Del clarín Escuchar El sonido A las almas Valientes Correr ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Raúl! ¡Viva Raúl! ¿Y ustedes están dónde? ¿Aquí en Huacara? ¿El CDI no lo han terminado? No ¿Por qué no lo han terminado? Un CDI terminado Y tenemos tres centros de diagnósticos Que aún no se han terminado Tres centros de diagnósticos Son cuatro que hay en el municipio Y ese manda una inspección Mañana mismo Una inspección Y a ver Vamos a terminar eso Ajá Y luego la sede para el La sede para el núcleo Porque somos muchos alumnos En Huacara Tienen ahí un edificio Ya lo han visto El señor ministro Tiene los terrenos En una foto Los terrenos Y si hubiera algo Probable Si hubiera alguna instalación Que se pueda adquirir Que se pueda condicionar Sería más rápido Que comenzar a construir Una cosa nueva Porque estamos construyendo Jessy Jessy mira Lo de Vamos a buscar en Huacara Alguna sede Que podamos adquirir Para las aulas Y si no Bueno habrá que construirla Pero mejor sería algo Que ya exista Ya hecho Que pueda condicionar De igual manera Aprovechamos la oportunidad Para agradecerle Ah y las computadoras Anota aquí Jessy Computadora Las computadoras A ver qué es lo que pasa Hay que dárselas a todos Vamos a coordinar Con la empresa Que tenemos allá En Paraguaná De fábrica computadora Con los chinos Es una empresa De maravilla Y nos sale más barata Porque la hacemos Nosotros mismos Traemos de China Todo Y entonces para dárselas Ahora le vamos a dar A los de la Bolivariana Bueno Lo logramos Señor presidente Bueno Ahora nos despedimos Porque tengo que terminar El programa ¿Y tú eres de dónde? De aquí mismo De Ciudadancia ¿Tú estudias también? Sí Tercer año ¿Ah tú eres nueva? Sí ¿Y tú te graduaste De bachiller cuándo? Hace dos o tres años Dos o tres años Tampoco tenía cup Entonces ahora Ustedes ingresaron Por vía de la Bolivariana Sí La Universidad Bolivariana Pero no están en una sede Sino que están allá En el barrio En la Núclea Pero es acá Tenemos cinco dobles Nada más Las instalaciones de PDVSA Esperamos ahorita el premédico Ya no caben ahí Ya no caben ahí Vamos a buscar soluciones rápidas Y señor presidente La misión José Gregorio Hernández Fue todo en eso La misión José Gregorio Hernández Esa misión es una cosa Extraordinaria Maravillosa Me gustaría que hiciera un llamado A todos los pacientes Que quedaron pendientes Hubieron muchos que no Haz nosotros mismos a ver Señores La misión José Gregorio Hernández Insisto en que no se le ha dado El tratamiento mediático Suficiente a la misión Es una misión maravillosa Andrés Gizarra Vamos a planificar Un mejor tratamiento mediático Sea informativo Pues quiero decir A la misión Porque a veces nosotros A veces la falla Uno tiene que atacar al adversario Pero muchas veces Pero tiene que ser muy autocrítico Al mismo tiempo Nosotros tenemos muchas fallas Esta es una misión maravillosa De atención a los discapacitados Casa por casa Con apoyo de la gran experiencia De los cubanos Y el estudio genético De las causas Ahora Hasta ahora llevamos ya Debemos estar por 100 mil Más de 100 mil Bueno detectados En su casa En el suelo Durmiendo por allá Que no puede caminar Un niño Una niña Un anciano Un hombre Una mujer Muchos pueden trabajar Muchos se pueden recuperar Y los que no puedan Ya caminar Bueno una silla de ruedas Y andan por allí Como nosotros Son seres humanos Igualitos A nosotros No son como antes Los llamaban aquí Que si menos válidos No que menos válidos Son seres humanos Igualitos La misión José Gregorio Hernández Pido mayor apoyo Para la misión José Gregorio Hernández Del gobierno De los gobiernos locales Del Partido Socialista Unido De todas las instituciones Bueno informemos todo eso Un telemaratón Pero tiene que ser Un esfuerzo de todos los días No puede ser solo El aló presidente El aló presidente Nos da para todos Bueno Cerró la misión José Gregorio El día viernes El día viernes ¿Cuántas personas Ubicaron? Ubicaron de 2.262 pacientes ¿Cuántos de ellos En cama? Y ellos quedaron Dentro de la misión 1.591 pacientes ¿Cuántos de ellos Están en cama? Que no pueden caminar Esos fueron los que Clasificaron dentro del grupo Que quedan como discapacitados Para la ayuda El marco Tenemos una reunión Con la alcaldía Con los compañeros De PDVS ¿Para qué? Para dar las conclusiones Necesito a los pacientes Que debemos Correcto Ahora estamos expandiéndonos Por todo el país La misión José Gregorio Hernández Bueno Tenemos que irnos Muchas gracias Patria Patria O muerte Venceremos Venceremos La foto La foto Vamos pues Una foto Ya la tomaron Ya tomaron Todas las fotos A ver Francisco Rápido Que estamos en vivo En pleno programa Esto es lo último Este programa Bueno Viva Cuba Viva Viva Venezuela Bueno Gracias Dejame los teléfonos Con Jessy Si Dejenme los teléfonos Y tu estas comenzando Ya sabes Toma el pulso Da a ver Cuanto tengo ahí Dejenme bien A ver como tengo el pulso 75 75 75 Está bien Estoy bien No estoy viejo Aprende de todo Mi vida Para que seas tremenda Médico Socialista Gracias Para llevarle vida A los pueblos Los quiero mucho Que Dios te bendiga Bueno Allá van las muchachas Miren Las futuras médicas Venezolanas Allá van Bueno Entonces Por todos lados Nos conseguimos Con la patria nueva Con la patria Con el pueblo Con sus quejas Sus reclamos Sus problemas Y para eso Estamos nosotros aquí Para eso estamos aquí Para atender Y para solucionar Cuanto podamos Bien Yo quiero hacer una referencia Especial Cuando Como producto De las agresiones Imperialistas Y de la burguesía Fascista Venezolana Fue asesinado En Ciudalianza El 26 de noviembre De 2007 Por un grupo De aquella oposición Fascista Que estaba haciendo Guarimbas Precisamente aquí A la entrada De esta comunidad Fue asesinado El compañero El compatriota José Aníbal Oliveros Yepes Trabajaba Como encofrador Construyendo Las casas De esta comunidad Fue asesinado Él fue Se bajó Traían el material De allá De Petro Casa De la fábrica Estaban Trancando la vía Quemando caucho Haciendo violencia Guarimbas Tratando De desestabilizar El país Llevando terrorismo Y las cámaras En primera plana Las cámaras En primera plana José Aníbal Se bajó Y fue a A tratar De convencer Aquellos Fascistas Que lo dejaran pasar Porque venía Para su trabajo Bueno Un grupo De ellos Armados Le dispararon Y lo mataron Por la espalda Lo mataron Por la espalda Ahora Esto que está aquí Me preocupa mucho Además del dolor Del dolor De la muerte De la familia Fíjate lo que dice aquí Rodríguez Chacín El ministro Y pero es para todos nosotros Allá veo al diputado Francisco Meliach Por ejemplo El gobernador Acosta Carles Los ministros Las ministras Este es un problema De todos nosotros Aquí dice esta hoja Lo siguiente Hoy Dos de los culpables Están libres ¿Cómo van a estar libres Escarra? Vamos a buscarlos Hay que meterlos presos No son unos asesinos Pues ¿Cómo van a estar libres? Dice aquí Es lo que dice esta hoja Vamos a investigarlo Señor vicepresidente Ministro del Interior Y Justicia Quiero mañana Un informe Sobre este caso Aquí me están informando Que dos de los culpables Están libres Y que otro grupo Está detenido Pero en un comando policial En un comando policial Bueno Vamos a investigar bien esto ¿Ah? Bueno denme los datos Por favor Ajá Entonces Aquí nosotros Debemos ponerle Ponerle coto Fin A la impunidad Que eso hace mucho daño Bueno A la familia venezolana Y a la moral De la revolución ¿Cómo es posible Que un asesino O que unos asesinos En este caso Los asesinos De José Aníbal Estén todavía sueltos ¿Cómo es posible? Bueno Que tantos hechos De Bueno Corruptos Los asesinos Los asesinos Aquí están Aquí están Y su niña Mira ahí están Vengan para darle un abrazo Gladys y Adeli Y esa muchacha tiene boina roja Ay mi vida Un placer presidente De verdad ¿Cómo se llama esta niña? José Aní José Aní Aní ¿Qué edad tiene? ¿Dónde es? Un varón ¿Hembra? Una hembra Es que no le vi zarcillo Se los quitó Se los quitó Ella se los quita ¿Y dónde ustedes están viviendo? Nosotros ya estamos viviendo acá En la casa Mira, mira, mira muchacha Mira, mira, mira muchacha Mira, mira, mira muchacha ¿Ah? ¿Qué pasó contigo? Espérate ¿Ya tomó teta? Sí Eso Ella nació después del Sí Después del crimen De la tragedia Es una tragedia para todos nosotros No ¿Y tú? ¿Estás estudiando? No ¿Cuántos años tienes tú? 17 17 años ¿Estás viviendo contigo? No Tiene su casa Su mamá vive con ella Su mamá Ajá Yo tengo mi casa ¿Y tú tienes tu casa dónde? Aquí mismo, mira Yo soy fundadora de esta comunidad Aquí en Petrocasa Aquí en la Mira, mira, está como que tiene hambre Está postezando ¿Qué pasó? Mira, se quedó quietica ¿Cuántos nietos tienes ya? Ella es la única nieta La primera nieta Sí, él era mi único hijo Para ver, ahí está la foto Es cuando yo estaba antes de casarse Ay, Dios mío Qué dolor tan grande Yo era mi único hijo, presidente Y esa es la angustia Bueno, tengo esta alegría, ¿verdad? Pero como bien dijo usted ese día Que este crimen no se iba a quedar impuro No debe quedar Y yo sí tengo fe en usted, ¿verdad? Y quería tener estas palabras Y darle el agradecimiento por el apoyo Que me mandó el día del velorio Que me mandó esas personalidades No me des las gracias por nada No me des las gracias por nada Pero yo se las doy, ¿verdad? Y bueno, un honor para mí Que tenga a mi nieta en sus brazos Que eso es un ejemplo Pues de que tenemos que seguir luchando Para que esta niña tenga una buena educación Y que no vaya a vivir este terrorismo tan horrendo Que me tocó vivir a mí y a la mamá Pues del asesinato de mi hijo Y que no se quede impune Y no voy a descansar No debe quedarse impune Yo voy a... No se puede caer Hoy mismo voy a averiguar un poco más de detalle Y tú tienes ya tu casa aquí también En Petro Casa ¿Y por qué no te pones a estudiar? Porque está muy grande Bueno, un poquito Cuando esté un poquito más grande La llevas al... ¿Cómo se llama? A la... A la... A la... A la jardín de infancia Como se llame Y tú te pones a estudiar ¿Eh? Te pones a estudiar Vamos a tomar una foto aquí Pues todito ¿Dónde está? Francisco, una foto por aquí Una foto por aquí A ver, que salga la niña Vamos a ver cómo va a salir Mira, mira Tiene cara de brava Está como brava Eso Vamos a darle un aplauso A esta familia Que ha pasado por tantos dolores A ver Muchachita linda Vaya con mamaita pues Vaya con mamá No te olvides que tienes que estudiar ¿Tú estudiaste hasta qué? ¿Hasta dónde has estudiado? Hasta cuarto año Tienes que... Tienes que terminar tu bachillerato Sí, te vamos a ayudar Luján Morales Vamos a ayudarla a ella Hablen con ella Con calma A ver cómo la ayudamos Una beca No estás trabajando tampoco No Si tienes 17 años Sí Porque tienes que seguir estudiando Claro Por supuesto ¿Ves? Y criar a esa muchacha Con la ayuda de todos nosotros Sí Esa muchacha, bueno Tiene padres Su padre que está en el cielo Como decimos Y nosotros que somos también sus padres ¿Ves? Esta muchachita Es como... Se parece mucho a María, mi hija Dios te bendiga Dios te bendiga Mira, mira Bueno, vaya Vaya mamá Muchas gracias Hablen con la señora también Sí Hablen con los muchachos Me dejan cualquier detalle con ellos Permítame decirle una palabra Que mi hijo quería Si algún día Él decía Si yo algún día veo a Chávez Le voy a estrechar su mano Y yo le voy a decir esta palabra Permítame Patria, socialismo O muerte Venceremos Tu hijo Eso lo decía mi hijo Tu hijo vive en nosotros Aquí lo llevo yo Lamentablemente no le estrechó la mano Pero le estrechó la mano Pero la tuya En nombre de él La tuya que es como la de él Exacto Y lo llevamos en el corazón En la batalla En el compromiso Dice la Biblia Que la muerte será absorbida Por la victoria La victoria de la patria Será la vida De él Y de todos los mártires De esta revolución Gracias presidente Igualmente Gracias Muy agradecido Mujeres, mujeres Como luchan Gladys Gladys Adelis Las mujeres Bueno Aquí estamos pues Inaugurando Las petrocasas Tremenda casa La de petrocasas Y este año Debemos terminar ¿Cuántas de esas petrocasas? Venía Tenemos programadas Unas 10 mil casas Para este año Unas 10 mil Ahora la fábrica Tiene capacidad para 15 mil Si, pero estamos en el proceso De aprendizaje de la fábrica Y se está adaptando Pero hay que incrementar Rápido la producción Trabajar cuatro turnos Todos los Y las otras Cuando las inauguramos Las otras fábricas Tenemos para julio Agosto Por allí La fábrica de Apure Y después estamos viendo Para finales de año Principio del año Que vienen Las otras dos Hay que apurar Y apurar ¿No? Para que pronto Tengamos capacidad Esa es la patria nueva Este es el papel de la revolución Ok, gracias a esta comunidad Y a esta comunidad socialista A esta comunidad socialista La virgen de Coromoto La patrona de Venezuela La patrona de Venezuela A Carabobo A Huacara Las petrocasas Hemos inaugurado Las primeras petrocasas ¡Qué maravilla! Así vamos tejiendo el camino de la patria nueva. Este es el papel de la revolución bolivariana, darle al pueblo lo que es del pueblo. Nos despedimos este domingo, bonito, finalizando el mes de marzo. Nos despedimos con Arpa 4 y Maraca. Venezuela somos todo, la siembra, Nardo Toro, Nardo Toro el cantante. Milagros Toro, su hija, David Camacho en el bajo. Ese aplauso para los artistas. David Camacho, Carlos Andrés Camacho en las Maracas. Ramón Mena en el 4 y el maestro con el Arpa, Oscar Camacho. Bueno maestro, Arpa, ¡que viva Venezuela! Bien, ¡que viva Venezuela y que viva la República Bolivariana! ¡Viva el comandante Chávez, la siembra! Un saludo pues a Huacara, Carabobo, Venezuela. Bueno y estamos en Petro Casa, pueblo de Huacara. Un aplauso bien grande, ¡que viva! La hora, la hora de la siembra, la hora de la siembra positiva. Una semilla se hizo de la tierra, que ha nacido de la tierra, el árbol de la vida. ¿Qué debo hacer si yo quiero sembrar? Bien, seleccionas la tierra y la semilla. Y al sembrarla, ¿cuánto tengo que esperar? Pronto, hija mía, verás el fruto que termina. Si siembra una rosa, una rosa dulciera. Si siembra la luz, una luz te ilumina. Si siembra una patria, nacerán sus espigas. Si siembra la fe, pues que Dios te bendiga. Vamos a sembrar la patria, con el sueño de Bolívar. Que se cultive en el pueblo, el perro de la semilla. Y que brille un nuevo sol, desde aquí hasta la Argentina. Con una gacha de amor, en toda América Latina. Vamos a sembrar la patria, con el sueño de Bolívar. Que se cultive en el pueblo, el perro de la semilla. Y que brille un nuevo sol, desde aquí hasta la Argentina. Con una gacha de amor, en toda América Latina. ¡Viva América Latina! Y que viva la revolución bolivariana. Mi pueblo de Huacara, para Canabobo, para Venezuela. Un saludo al mundo, desde Petro Casa de Huacara. Y que viva el comandante Hugo Chávez. ¡Gracias!